Cuando vos digas, Tomi, podemos empezar a grabar, ya estoy acá, junto a Julia Mengolini. ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara, tu cámara es esta de acá. Igual no voy a mirar a la cámara. Tenés también plano medio, tenemos acá al costado. Extrañaba hacer esto, ¿eh? Frenamos una semana y tengo un... Ah, claro, estuviste con COVID. Sí, 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 sí. ¿Pegó mal o...? Eh, pegó bastante mal, ¿eh? Mirá, y con vacunas y todo. Dos vacunas, me debería haber dado tres. Y no me la di la tercera solo por pajero, por pajero. Mirá vos. Me dijeron, ya está tu turno, tercera dosis. Dijiste, no hace falta, soy un... Ya está, ya está. No, no dije ya está, pero dije, ah, después me la doy. O sea, no es urgente. Sí. Y patié, patié, patié y me contagié, básicamente. No, y lo que me dijeron, que igual me sorprendió, es que... Me dicen, ¿hace cuánto te vacunaste? ¿Más de cinco meses? Sí. Ah, listo, es como si no te hubieras vacunado. Ah, sí, sí, total. ¿No sabías eso? No sabía. Y yo, ¿pero cómo entonces esto es...? Sí, la inmunidad baja. Es eterno. Sí, hay que estar vacunándose todo el tiempo. ¿Es insoportable? Me explicaron que me pegó como... Ya era tarde, digamos. Claro, obviamente, ¿no? Como un no vacunado, como un virgencito de COVID. Exacto, exacto. Me dijeron, sos un no vacunado. Y yo dije, no, yo tengo dos, ¿no? No, sos un no vacunado. Vas a tener que hacer diez días de lamento, no siete, y te pega como si no tuvieras nada. Entonces me lo enteré ya cursando la enfermedad, básicamente. Ahora no contagias, me imagino, ¿no? No, soy el tipo más inmune del país en este momento. Tengo una carga inmunológica altísima. Esto es ciencia, está comprobado. Y pegó mal los primeros días, con fiebre que no bajaba. Eso me desconcertaba. ¿Viste una cosa? ¿Vos tuviste? No. No, perfecto. Y tuve cantidad de contactos estrechos, cantidad de hisopados. Ah, los venís cargando. Yo como que vengo... Esto no es ciencia, lo que voy a decir, pero vengo sospechando que conmigo el COVID no puede. Ah, mirá. Sí. ¿Por qué? Porque tuve como contactos estrechos con el Pitu Salvatierra. Sí. Programa de tres horas en un estudio de radio. El Pitu estuvo con... Lo abracé porque hace mucho que no lo veía. Estuvo con síntomas lunes a la noche. Che, estoy hecho a mierda. Pum, da positivo. Yo había estado todo tres horas con él. No hay más estrecho que eso, digamos. Una columnista, Aldana, que vino a hacer su columna durante diez minutos, se contagió del Pitu. Y yo no. Y así te puedo contar otras muy similares. Pasó frente a vos, digamos. O sea, lo viste. Te saltó. Bueno, se murió mi papá de COVID. Claro. Así que no puedo decir tampoco que a mí el COVID no me llegó porque me llegó de la manera más trágica. Pero no, me enfermé. Tenés tú una narrativa ya personal con el COVID directamente. O sea, no puede con vos. Sí. Pero te dio igual. Se llevó a mi padre. Mire. Yo creo que todo el mundo debe tener alguna historia de pandemia igual, ¿no? Y sí. Sí. Bueno, a mí un poco lo que me pasó es que al revés. Yo me di cuenta que de verdad no la padecí la pandemia. O sea, que cuando fue pandemia yo siempre seguí saliendo a laburar, grabando. Que encima es laburar de algo que me encanta, que es hablar. Entonces, para mí era como salir a jugar y no hacer las cosas que no quería hacer. Y además tenías algo interesante para contar. Que, digamos, podemos asumir que fue como un periodo bastante horrendo para la humanidad. Pero para contarlo era como, uuuh, mira lo que está pasando. Sí, sí, sí. Todo eso. Y recién ahora fue, tipo, bueno, quedarme 10 días encerrado. O sea, primero fue fiebre, que no bajaba, que eso te descoloca, que qué sé yo. Y después es estar encerrado, que es una paja. Es gracioso. Nos pasaba el otro día en Caricia grabando que era... Es como el descubrimiento más tardío que existe del COVID, ¿no? No sé, dos años después. Es decir, tipo, no, estás encerrado. Es un tema. Ah, no me digas, boludo. Claro, es eso completamente. Es lo que le pasó a todo el resto de la humanidad durante dos años. Exactamente. Pero contento, contento de estar de vuelta grabando, de vuelta haciendo el método. ¿Cuál fue tu último método? El último que grabamos fue Juario. Ah, no lo vi. Fue Juario. De hecho, nunca vi uno entero, te voy a decir, ¿eh? ¿Cómo lo consumís? No, si voy a serte muy sincera, lo empecé a consumir desde que recibí la invitación. Perfecto, te pusiste al diarra, te dijiste a ver de qué se trata. Dije, a ver cómo es esto. Sí. Y entonces vi picados varios. Pero es muy largo, boludo. Es larguísimo, es larguísimo. Pero a la gente le gusta igual, ¿eh? No, a mí me parece que... ¿Qué sentís vos? Sí, que yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué acepté... ¿Por qué acepta la gente pasar una tarde entera con este chabón? Sí. Y me parece que hay algo como de que es una oportunidad también para profundizar, ¿no? Como es todo tan inmediato y que de pronto que haya un espacio donde haya un par de horas para hablar y para pelotear como más, un poco más profundo o ni siquiera, o por ahí banal, pero... Pero es eso, ¿eh? Es eso. Sí, que eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Me encantó. Y aparte es lo que les quería decir... Y hay un riesgo también acá. Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es? Porque yo vi... Hay gente que ha metido la pata acá también, digamos, que le traje... Hubo quilombos, posteriores, bardo. Yo soy muy de meter la pata también, entonces sé que es algo que puede llegar a pasar. Bien. Pero me parece que cuenta con esa adrenalina, como con el riesgo de que medio que te tirás... Es un formato donde, ¿no? Es que hay preguntas, respuestas, donde, uy, yo ya sé por dónde va a ir Reborn, ¿no? La verdad es que vos tampoco lo sabés. No tengo idea. Y creo que ese riesgo es lo que tiene de interesante también. Me encantó. Bueno, pero... Te acabo de escribir tu método Reborn. Exacto, exacto. Y ¿sabés por qué me gusta? Porque siento que lo entendiste a la perfección. Y es lo que le decía a ellos antes. Cuando estábamos hablando, vos de hecho me dijiste... Sí. Y yo dije, boludo, así tiene que ser. Me agarró una cosa que yo digo, ahora... Es que laburamos de lo mismo. Laburamos de lo mismo. En un punto. Laburamos de lo mismo, pero aparte hay algo que me parece, o sea, pensándolo, es la cosa más natural del mundo. Que es, es la cosa más natural del mundo y siento que hasta ahora, tampoco me quiero meter... Siento que voy a criticar métodos anteriores. No es mi espíritu. Está bien, ¿por qué no la autocrítica? Me pasa un poco que como que yo a veces me olvido que a la otra persona también quiere que salga bien, ¿entendés? O sea, la otra persona también dice, che, quiero hablar de cosas que estén buenas. Y sí, porque aceptarías, de verdad, digo, como... ¿Por qué aceptarías? Y muchas veces me pasa que siento que no está como eso. O sea, capaz te parece una boludez, te parece lo más natural del mundo, pero que vos me hayas dicho, este es un temazo, ¿entendés? Y hay que hablar de esto. Yo recibí el lado y dije, boludo, ya da, buenísimo. ¿Y nadie más te hace eso con...? No hay tanto, no hay tanto. Es que me parece que laburamos de lo mismo, como para nosotros el auricular, el micrófono y la charla con otras personas es un poco como un oficio. Entonces, me parece extraño que Iván Yagroski, por ejemplo, no te haya vuelto loco antes. Bueno. ¿No lo hizo? Sí, y lo hablamos. Porque el mansito lo conozco. Pero es otra modalidad, ¿entendés? Es un nerviosismo, es parecido, tiene notas similares con Guille Aquino, por ejemplo. Que también te sorprendes de eso, porque te encontrás con personas que son tremendamente públicas. Sí. ¿No? Pero de repente es esto mismo que decís, creo que tiene que ver con el riesgo, o creo que tiene que ver con este otro ángulo. Como gente muy acostumbrada a ser pública, que de repente dice... Acá hay un espacio distinto. ¿De qué vamos a hablar? Sí, claro. ¿Y cómo la ves? Sí. Che, y si la ves mal, decime, ¿eh? Yo, pero boludo, va a salir bien, ¿entendés? O sea, hablá de lo que quieras. No, bueno, pero... Es que ahí es donde está el riesgo. Hablá de lo que quieras. Hablá de lo que quieras. Hay un riesgo, hay un riesgo. Hay un riesgo en cuanto a que es como tan, bueno, charlemos. Que la gente también lo que le empieza a pasar es que siente que no hay cámaras. Se olvidan. Se olvidan, que están charlando. Y la gente también busca cancherear, caerte bien. Y en eso es donde se pierden los filtros y donde decís una cosa que no querías decir. ¿Y a vos te pasa eso? Vos decías, yo soy de meter la pata. Sí. ¿A vos te pasa seguido? ¿Vos estás acostumbrada? Vos haces aire permanente. O sea, vos todos los días estás hablando para afuera. Lo cual también es recontra interesante, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, nos dedicamos a algo muy similar o algo parecido. Yo me siento muy de estreno igual, ¿eh? Sí, vos sos más nuevito. Y soy muy nuevito. Sí. Y a mí hay algo que siempre me llama la atención. Cada vez que digo esto, siento como la necesidad de aclarar que no es que me estoy quejando porque me encanta hacer lo que hago. Me encanta haber logrado de alguna forma monetizar hablar con alguien. Ah, sí, la verdad. Somos uno vivo. Increíblemente feliz. Sí. Al mismo tiempo, empecé a ver como por primera vez los costos. Ajá. Por primera vez, ¿eh? Sí. Y yo siempre quise quejarme de los costos, pero siempre pensé que era medio una postura. Siempre pensé que era medio como... No lo hagas. ¿De qué te quejas? ¿Qué pensás de eso? Una vez lo escuché a Dolina, muy esclarecedor, como lo suele ser, que dijo... No sé qué le habían preguntado. Era una pregunta del público, ¿viste? Con Fede tenemos el... Fede Vázquez, mi compañero. Un poco la costumbre de poner viejos Dolinas para irnos a dormir, ¿viste? Y una vuelta, no me acuerdo qué le preguntan, le preguntaba un poco de los costos, de algo de esto que vos me estás preguntando, y él dice, la verdad que nosotros tenemos el enorme privilegio de hacer lo que nos gusta. Y esto le pasa a una persona en mil, o más todavía. Yo me voy a estar quejando de la molestia que es que me interrumpan en la calle, me vengan a pedir una foto cuando no quiero. Pero con el enorme privilegio que implica hacer lo que me gusta, solo eso. Y ni siquiera estamos hablando de las otras cositas lindas que vienen, que también, que alguien te salude y se quiera sacar una foto, también es una cosita linda. Puede ser molesto en algún momento, pero también es una cosita linda. O que me manden este busito de regalo y que entonces yo me saque una fotito. Son como cositas de princesita. Es que sin duda es el universo de problemas que uno elige, ¿no? O sea, vos me lo vas a elegir mil veces el costo y yo digo, quiero esto. No, pero además eso, es tal el privilegio de hacer lo que nos gusta que yo no me quejaría nunca del precio que tiene, no sé cómo llamarlo, la exposición. Que lo tiene, ¿viste? Pero no me voy a quejar de eso. Y no te da miedo a veces. ¿Qué cosa? Mirá, a mí me da miedo, ¿cómo sería? A ver, porque quiero ahondar en esto, porque de verdad es como muy de estreno, ¿eh? De verdad es una cosa que no me pasaba y por primera vez me encontré en ese lugar. Yo comparto esto que decís, ¿eh? ¿Te puedo dar consejos? Me encantaría. Me encantaría. Vos te los tengo, ¿eh? Porque no es una cosa como de, no lo quiero hacer en lugar de queja, lo quiero hacer en lugar de agradecimiento. Y qué hago con esto, porque es verdad que no es que no sea molesto, ¿eh? Pero qué hago con esto, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Exacto. ¿Dónde lo pongo? Porque yo, por ejemplo, miedos, miedos de estreno. Algo que me doy cuenta que sucede, y mi forma resuelva hasta ahora, que me parece que es imperfecta, es, yo laburé de otras cosas. Yo laburé en lo administrativo, laburé dando clase de inglés, laburé en lugares, y vos podías ir a laburar teniendo un mal día. Sí. No era un mal día, estaba con cara de oro, estaba frente a una computadora así, tenía que pasar expediente. No pasa nada. Yo ahora voy a grabar un programa, y estoy en un mal día, y aparte siento que, no sé si es una particularidad mía o lo que sea, pero se me nota en la cara. Yo estoy con un mal día y estoy de mal humor. Lo que hago, digo... Ahí asiente tu hermano. O sea, es que sucede, sucede, se me nota. Sí. El único recurso que tengo, que creo que es imperfecto, es exponerlo. Que es lo mismo que hago en todo lo que hice en mi vida. A mí me pasa algo y yo, bueno, voy a intentar usarlo. Hoy es un día de mierda para mí. Use it, dice... ¿Cómo era? ¿El método comique era? No. Bueno, no importa. No tengo idea. Como que en teatro se dice, usalo. 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 Bueno, mi recurso ahora es ese. Pero también yo noto que a veces estoy muy poco blindado. Hay gente que se construye un personaje. Sí. Yo no tengo... O sea, sí tengo un personaje, pero está muy cerca, ¿eh? De la realidad. Está muy cerca. Entonces, cuando yo estoy expuesto, cuando estoy expuesto, me entra a mí la piña también, ¿viste? Sí, claro. No tengo como un, bueno, me pongo mi máscara, soy el, no sé, el pelado que grita. Y después me voy de ese personaje y vuelvo a mi casa. Es cierto eso que cuando tenés un mal día tenés que ir a laburar y es muy dificultoso porque estar haciendo tres horas de aire en vivo y con gente y vos tenés que tener un nivel de energía que es mucho más grande al estar en una computadora haciendo data entry. Y tenés que tener un humor que por ahí contradice absolutamente con el que venías. A mí lo que me pasa es que yo un poco encuentro una isla en el programa. Como vengo mal, se interrumpe ese estado de ánimo, logro sacarlo adelante de la mejor manera posible. Se hacen las cuatro de la tarde, termino mi programa, vuelvo al estado de ánimo anterior, todo es una mierda. Pero ahí logro como que sea una especie de asis, olvidarme de lo que me hace mal porque acá yo me tengo que concentrar en una sola cosa que es este programa de radio. Después vuelvo. Y después hay veces que sí lo usas. El otro día, por ejemplo, estaba llegando a la radio y me chorearon el celular en el subte un instante antes. Yo además estaba llegando a la radio tarde y todo. Ni siquiera tuve una hora para acomodarme. Claro. Me bajaba el subte y entraba. Entonces fue así. Y llegué, viste, que es una amargura, que te choré en el teléfono por una serie de razones. Y eso sí luce porque, loco, vengo de que me roben el celular, entonces mensajes de oyentes, de no sé qué, qué es lo que tengo que hacer, qué hago, doy de baja de Mercado Libre, qué es lo que hay que hacer, cómo lo bloqueo. Bueno, entonces empezamos como a armar una especie de catálogo de consejos. Catálogo de consejos para cuando te chorean el celular. Entonces, viste, como gente más experta que dice, Julita, cambiaré la clave al Gmail porque si te entran al Gmail te cagan con todo porque en el Gmail, acuérdate que tenés todo. Uy, boludo, en serio, tengo que cambiar la clave de Gmail. Y entonces lo hacíamos en vivo. Fue un contenido al final. Claro, lo colectivo. Al final terminó siendo un contenido, teníamos otra apertura pensada y el choreo de celular, que es algo que le pasó a todo el mundo, terminó siendo un contenido y en medio que eso no me lo pude sacar. Pero hay momentos donde sí. Yo te contaba hace un ratito, cuando se murió mi papá, una de las mejores aperturas que hice fue el catálogo de los trámites que tenés que hacer cuando se muere alguien, que es algo de lo que nadie habla. Viste, como se habla del dolor, se habla de la pérdida, se habla del duelo. Pero nadie te dice la serie de trámites insólitos y muchísimos que tenés que hacer cuando alguien se muere. Claro, además de todo, es una paja. No sabés la paja qué es. Y bueno, entonces empecé a contar todos los trámites, todo lo que había que hacer y fue como una gran apertura. Y eso incluso como incluyendo el dolor. Porque en un punto nosotros lo que hacemos es como decís vos, exponés y cuando hacés radio diaria, y esto es lo más lindo que tiene la radio, es que bueno, obvio, hablas de la realidad, tenés entrevistados y demás, pero la radio tiene mucho de jugar con los propios, con los propios miedos, con tu propia personalidad, con las películas que a vos te gustan. Viste, desde Tenenbaum hasta La Nata, digamos, en la radio exponen también esas cosas. Vos decís que el medio en particular se presta a una relación más personal. Total. Sí, vos cuando escuchás radio además como que te haces amigo del que, no del oyente, quiero decir, el oyente se hace amigo tuyo. Y eso es lo que también genera esa relación tan particular, esa dinámica de que a vos te cruzan por la calle y te saluden, te saluden con una cercanía. Sí. Y te dicen, Julita, te escucho todos los días como estás todos los días en mi casa. Estás en mi casa. Gracias porque me salvaste de la pandemia, me salvaste del macrismo. Hay una cosa que es compañía al final. Y entonces, bueno, pero viste esto que te digo, como tenés que hacer tres horas de aire por día y por ahí usás tus estados de ánimo o por ahí los dejas aparte. Y el cagazo, o que vos decías, tengo consejos. Hay algo de… Ah, pero no, porque pensé que te referías más a que en la exposición empiezan a llegar las críticas. También, también. Bueno, yo con eso lidio hace tiempo y creo que es de las cosas que manejo bien. ¿Sí? Sí. ¿Y eso fue algo que fuiste adquiriendo? Sí, claro. Sí. Para, hagamos la cronológica entonces. Hagamos, lleguemos, lleguemos. Mirá, te voy a contar una anécdota que te va a gustar. Bueno, ¿Mundial de Brasil cuándo fue? Brasil… 2014, ¿no? 2014. Es el que más negado tengo porque lo he bloqueado. Ah, bueno. Creo que mucha gente ha bloqueado… Te voy a recordar cosas. Sí, sí, sí. 2014. Estábamos en Nacional Rock. Yo hacía Seguro la Yavana con Iván Yagrosky, Pepe Rosenblatt, Gabi Borrelli y Fito Mendoza. Unos jovencísimos, Iván Yagrosky y Pepe Rosenblatt, que eran como de sus primeros labores. Ellos arrancaron ahí con vos. Pepe, estoy segura que fue su primer laburo en medios, sin ninguna duda. Estudiaba Derecho, Pepe, en ese momento. Estudiamos todos Derecho. ¿Vos también? Sí, sí, me recibí también. Todos, todos. Colegas. Todos colegas. ¿Vos estudiás Derecho? Yo soy abogado, también recibido. Ah, vos también yo soy recibido. Sí, sí, colega. Somos todos abogados haciendo otras cosas. Ah, bueno, pará. Entonces, 2014. Yo fui víctima de uno de los primeros ataques de trolls, de los que creo que hayamos tenido como conciencia. Mirá. Pasó esto. Mundial de Brasil, le habíamos hecho Pepe, le había hecho la canción de Brasil, Decime qué se siente, a Holanda. Veníamos haciendo como la adaptación del Brasil, Decime qué se siente, a cada uno de los países con los que íbamos jugando. Clarísimo. Con la idiosincrasia y cuestiones de cada país, tipo Suiza, los chocolates y los relojes, no sé qué. Entonces habíamos hecho el Holanda, Decime qué se siente. Y todo un poco con el folclore futbolístico que contiene xenofobia, machismo. El fútbol starter pack, digamos. Exacto, el chiste era ese. Entonces, Holanda, Decime qué se siente, que a tu reina la desvirgamos acá. Hardcore 2014. Sí, sí, pero medio cagándonos de risa, ¿no? Esa canción, cuando pasamos a la final, llega al obelisco. Se cantó en el obelisco. Nosotros teníamos un programa re chiquito. Y la canción que en nuestro programa se había viralizado, y estábamos re contentos, ¿viste? Como, boludo, papá, se cantó en el obelisco. Tenemos que hacer la canción de Alemania por si ganamos la final. Y entonces Pepe hace la canción de Alemania, con chistes sobre Alemania, que incluyen un chiste sobre la segunda, perdite la segunda guerra mundial, ponele. Y entonces yo la subo a Twitter, porque quiero que se viralice. Me empiezan a atacar un ataque sistemático. Soy tendencia en Twitter, porque yo me había reído de algo de lo que, evidentemente, nunca nadie se había reído, que era de la segunda guerra mundial. Era como, con eso no se jode, hija de puta. Y yo digo, ¿qué está pasando acá como Tadba, todo el país puteándome por un chiste sobre la segunda guerra mundial? Como desde Chaplin hasta Woody Allen, pasando por cualquier chiste sobre la segunda guerra mundial, y todo el mundo me estaba odiando. Y como en la radio estaba todo el mundo preocupado, como, Julita, tenés que pedir perdón. ¿Qué es lo que? Metimos la pata, ¿qué pasó? Enojaste a los nazis. ¿Hay alemanes ofendidos? No, en realidad los judíos, supuestamente. Porque sobre la segunda guerra mundial no se puede hacer chistes, porque murieron muchos judíos. Pero por gastar a los alemanes. Bueno, boludo, no tenía ningún sentido. Esto es lo que te quiero decir. Y entonces yo, por primera vez, digo, esto no tiene sentido. Y le dije a mis compañeros, a Iván, le podés preguntar porque se acuerdan perfecto, ¿eh? Hubo un estado mayor para ver qué hacíamos con esto. Sí, porque me acuerdo que un productor, Pablito, me dice, Julia, tenés que pedir perdón. Claro, esto es grave. Esto se fue. Sí, pero además sufriendo por mí y mis compañeros. Yo dije, muchachos, esto fue orquestado. Yo no sé qué es lo que pasó, pero esto es sistemático. ¿Viste? Es un plan. Esto es un plan. Dije, esto fue un plan, le juro. Así que yo no voy a pedir perdón, carajo, porque nunca nadie pidió perdón por hacer chistes sobre la segunda guerra mundial. Iván también como que me re-efendía a hablar. Y fue la primera vez que yo me di cuenta que había algo orquestado. Después todo esto empezó a ser, obviamente, un sistema. Los ataques de los trolls, que yo sufrí muchísimos. Pero ese fue el primero que yo dije, chicos, les juro que esto es orquestado. Y yo me estoy dando cuenta. ¿Qué veías? ¿Qué ves? ¿Una no relación entre la intensidad? Después salís a la calle y nadie te reconoce siquiera. Tipo, si alguien te saluda es con buena onda. Es la que guardió Alemania. Pero hay un país entero que te está posteando en Twitter por un chiste con Alemania, con usuarios que yo entraba y decía, pero ¿y estos quiénes son? Y de hecho hay un estudio muy interesante que hizo Amnistía Internacional hace algunos años, que tuvieron como objeto de estudio sobre todo gente como más de Corea del Centro. No sé por qué. Tipo Mario Donald, el TN, vamos a ponerle. Que recibían muchos ataques de trolls por ser de Corea del Centro. O sea, siendo corridos por derecha. Claro, ahí va. Y entonces los estudiaron y qué sé yo. Y había unos cuantos trolls que aparecían como, no sé, ponele, diez trolls que aparecían como los que eran. Los que marcan. Un poco los que marcan, los que arman, los que distribuyen, los que están siempre. Y entonces yo leí el informe de Amnistía, puse arroba pirulito86, arroba juliamengo. Y ese estaba desde el primer ataque hasta pasando por absolutamente todos los ataques que yo había tenido de trolls, los que aparecían, los diez que aparecían en el informe de Amnistía. Mira, los tuve siempre encima, boludo. Desde que estoy en duro de mar, como fui, yo siempre los tuve encima. Entonces, bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas. Yo, por ejemplo, la cosa que hace años que no miro son mis menciones. Me debo perder de cosas, pero la verdad es que no las miro. No las miro. No me sirven de nada. ¿Por ahí me pierdo algún halago lindo? La verdad. También puedo prescindir de eso. Y me evito la mala sangre. Sobre todo cuando tuiteo algo picante, que yo sé que puede pasar. Yo cuando tuiteo picante, tuiteo, hago send, apagó, me voy a ver. Ah, mirá. Y no miro más. Por ahí después me entero porque alguien te termina diciendo, porque salen los diarios. Ah, Mengolini, polémica con no sé qué cosa. Claro, te vuelve el circuito por otro lado. Cuando pasó, pero de mirar las menciones, no las miro. No, porque es como el odio más estúpido que te genera mala sangre. Entonces yo no me voy a exponer. Es muy gratuito del otro lado. Tiene muy bajo costo para el agresor indeterminado. Ninguno. Nada más yo no voy a permitir que vos, troll o persona de carne y hueso, que me quiere decir a mí, vos chupapija de fitopades o alguna cosa así, yo no te voy a leer. No te voy a dar eso. Te voy a dar mi atención. No vas a llegar tan fácil. Ni mucho menos mi mala sangre, ni me van a quebrar. Porque otra cosa que dice el informe de amnistía sobre lo que yo ya había pensado, es que lejos de, por ahí lo que pensamos es que los ataques de trolls tienen más que ver con la formación de una cierta opinión pública, ¿no? No es tanto eso. Creería que sí. No. Es quebrarte. Los trolls lo que quieren es que vos te dejes de joder. Y eso también lo dice el informe de amnistía, como que había, no sé por qué, llegaban a la conclusión de que en realidad no era formación de opinión pública lo que buscan, sino era neutralizar a ciertos referentes que para los oscuros financiistas de estos trolls tienen que ser neutralizados. Yo a veces tengo la duda de si, de hasta dónde. O sea, ¿sabes qué es lo que no creo? Yo no creo en la planificación centralizada. No creo que haya una mesa que digan, ahora vamos por tal. ¿Re contra mil? ¿Vos decís que sí? Mal. Yo lo viví. Y además, no solo eso, no juegan solos. Pero si tu programa se llama Caricias Significativas, ¿cómo no vas a creer en los trolls? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Caricias, pasa que ese fue un ataque de otro tipo de los más torpes. Es muy burdo eso. Sí, pero para que veas que existe. Ese fue, como fue tan torpe, quedó absolutamente expuesto. Y todos dijimos, pero mirá qué servicio barato que compraste cuando salieron con los servicios. Es verdad. Pero si el servicio no es barato, tenés del otro lado gente de carne y huesa. Algo más sofisticado. Que por lo menos, porque los de Caricias Significativas no eran de carne y hueso. Pero eso, por ejemplo, eso es re de opinión pública, es re político, eso es re necesito inflar esta tendencia y bajar estos referentes. Vos hablas de algo hasta más visceral, más personal, más quiero quebrar a esta persona, como esta persona me molesta. Pero eso es político quebrar a una persona. Neutralizar a una persona que no quiero que tuitee mano, quiero que se esconda abajo de la cama. Te voy a contar otra. Una vuelta esta fue insólita. Era una de las primeras fechas patrias durante el macrismo. Y no sé si vos te acordás que uno de los festejos fue aviones militares sobrevolando la ciudad. Sí, me acuerdo, sí. Y yo dije, uy, boludo, qué fuerte esto. Y entonces tuitee, uy, me hace pensar en el 55, puse. Y Griselda Siciliani puso algo parecido. Me dieron con todo. Que además, otra cosa, los trolls muchas veces trabajan en tándem con los grandes medios de comunicación. De hecho, a mí me ha pasado de poner un tuit y ver antes en Clarín que diga el polémico tuit de Julia Mengolini antes que sea polémico. Después yo voy, lo miro el tuit y digo, pero si no tiene que... Todavía no me llega una sola notificación. Es pre-polémico. Es generar la polémica. ¿Alguien de la redacción de Clarín lo vio? O de las... Marquémoslo también. Bueno, claro, sí. Vamos a marcar este. De hecho, creo que con este pasó algo parecido, ¿eh? Que todavía no había sido polémico. Era como, bueno, los aviones. Se levantó primero para... Se levantó primero para generar una polémica. Y... Se generó una polémica, tipo, móviles en la puerta de la radio. Estúpido. Es gracioso ver que te manden móviles por un tuit. O sea, hay algo de voy a tuitear esto y va a venir gente a... Sí, pero cuando se suben los portales ya es otra cosa. Digo, los tuits no solamente son los tuits. Es cuando viene con portales. Digo, cuando vemos la nota en La Nación, en Clarín, en Infobay. Ahí se enteran mi viejo también. Claro. Y mi tía. Bueno, había pasado esto, que yo había puesto eso. Y Griselda Cecilia Liani había puesto algo parecido. Bueno, notas de Pablo Sirven, de un chabón de Infobay que... Y nos habían metido como en el mismo paquete. La pobre Griselda salió a pedir perdón. Bueno, yo quise decir otra cosa. ¿Entendés? Como lo que terminaron generando. Y posiblemente Griselda Cecilia Liani no vuelva a tuitear cosas que tengan que ver con la política. No lo sé, la verdad. Pero ponele. A mí me salva mi horizonte, mi marco ideológico. Yo tengo muy claro por qué tuiteé lo que en todo caso lo tuiteé en realidad sin imaginarme lo que se iba a generar. Pero lo que a mí me mantiene fuerte es uno, no mirar las menciones. Dos, saber por qué pasa lo que pasa. Y saber por qué vos estás haciendo lo que haces. Y saber por qué los medios te atacan a vos. Al final tenés que entenderlo como una condecoración. Cada uno de los ataques de troll una medallita acá. O sea, tenés que darte cuenta que tiene que ver con, tal vez con las mejores virtudes que vos tenés. Porque si no te hacen mierda. Y Julia, escúchame, me vuelve loco que siento que me estás describiendo en gran parte una... Bueno, ojalá te sirva. Pero hay una filosofía, o sea, yo pienso en lo que vos decís y no casualmente, es medio emblema de la marca Futurock lo que estás diciendo. Lindo que lo digas, total. Pero hay algo de, o sea, esa... Sí. Y me interesa verle también costados capaz hasta problemáticos. Porque si vos tenés ese modelo, agarrás y este es mi marco, yo no retrocedo, entiendo por qué pasa lo que pasa, ¿no tenés el riesgo también de no ver que quizás alguna vez estás pifiando? ¿Cómo te reconvertís? ¿Cómo hacer? ¿No te encausa tu propio proceso de profundizar, digamos? Tampoco se trata de ser necio, obvio. ¿Cómo lo equilibras? No, me parece que si vos tenés la sensibilidad suficiente como para también escuchar lo que es verdadero, bueno, entonces te vas a dar cuenta si la pifiaste, pero por lo general no hay nada de verdadero en esos ataques. O en todo caso hay algo de verdadero que a vos te hizo decir lo que dijiste y que ahí por lo general hay que bancar. Igual me gustó lo que dijiste que es muy de la marca Futurock, ¿no? Es que te estoy escuchando y voy diciendo, claro, esto fue, o sea, esta concepción que quizás arrancó personal terminó siendo medio una marca, un manual de procedimientos para toda una época de bancar la parada. O me da esa impresión por lo menos escuchando usted. lo que pasa es que me parece que el medio que nosotros hicimos sí como responde a una necesidad comunicacional que se dio en pleno macrismo, al principio el macrismo, ¿no? Como lo que pasó fue que existía un discurso hegemónico y existía una respuesta a ese discurso hegemónico que venía sobre todo desde la televisión pública, ponerle 6, 7, 8, contestaba, Duro de Omar, tenía, qué sé yo, Tiempo Argentino, algunos medios que estaban como bastante subsidiados también por el Estado, pero que se había logrado como armar una suerte de dispositivo que le contestaba a la hegemonía y esto a partir además de la discusión del 2008 con el campo. Fue que empieza la necesidad de decir, che, a la hegemonía hay que discutirle. Se empieza a discutir la ley de medios y se empiezan a generar medios que pudieran dar un poco la famosa batalla cultural. El problema fue que gana Macri y con el cambio de administración se desarma como un castillo de naipes todo ese dispositivo que se había armado. Se rompe el equilibrio, equilibrio entre comillas, no la dinámica. Por lo menos igual lo que vos podías ver era, ya no hay dinámica, hay solamente un discurso hegemónico. Había un problema que los medios esos que contestaban no eran muy sustentables si vos no tenías un gobierno que estuviera en el poder. Todo eso se desarmó. Incluso, por decirte, tiempo argentino, propiedad privada, ese chabón, ¿cómo se llama? Spolky. Spolky. Hizo la valija y nunca más lo viste. Y ahí, bueno, tenés otra de las experiencias absolutamente virtuosas que se empezaron a dar en esa misma época, se arma la cooperativa de tiempo argentino. Y más o menos al mismo tiempo empezamos a armar nosotros Futurock. De hecho, nosotros empezamos a idear Futurock cuando Macri gana la primera vuelta. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? Macri gana la primera vuelta y nosotros dijimos, acá nos van a sacar cagando de Nacional Rock. O sea, no... Y es gracioso porque había algunas voces un poco más ingenuas que pensaban que se venía una especie de socialdemocracia de derecha, pero democrática. Sí, la derecha democrática, la modernización. Incluso, mirá, por ejemplo, Dani Toñetti, que es muy amigo y lo quiero mucho, en un momento dice, vengo, ¿no lo van a sacar ustedes? Si esto viene que van a... Son plurales. Se van a ser los democráticos. Ustedes se van a quedar... Yo... ¿Vos decís? De hecho, yo le hago una... Yo estaba conducida al noticiero de C5N en pleno Balotage. Lo entrevistamos con Dugan a Lombardi, que iba a ser el próximo... Claro. Si es que ganaba, iba a ser el próximo ministro de medios. Y entonces, Dugan, como buen compañero que era, le pregunta a Lombardi, ¿qué va a pasar con National Rock? Y Lombardi contesta muy cínico, como es él. Dice, miren, las cosas que están bien hechas, nosotros no las vamos a tocar. Esa es una radio excelente, con lo cual, no tienen por qué preocuparse. Nos rajaron a toda la programación el 30 de diciembre. Nos apagaron la luz. Nosotros terminamos haciendo aire con la luz apagada, porque seguíamos al aire pero con la luz apagada. No, no, de película. Bueno, pero todo esto venía que se desmorona de alguna manera toda esa respuesta al discurso hegemónico. Nosotros, esto también estaba diciendo, gana Macri pero sí a pensar en que teníamos que poner una radio. Y lo que por ahí sí me parece que no nos imaginábamos era lo necesario que iba a ser en su momento. Porque realmente como todos, se empezó a desmoronar casi todo. Entonces, no había mucho que escuchar. Me acuerdo, se escuchaba del Plata mucho en ese momento porque era una de las radios que hacía oposición al macrismo, casi la única. Y se empezó también a resquebrajar porque le sacaron la pauta, porque hicieron lo posible también para que del Plata callara y terminó desmoronándose del Plata. Y ahí nosotros empezamos a armar y había un vacío comunicacional que no solamente tenía que contestarle al macrismo y al discurso hegemónico de los poderes reales y fácticos, sino que también había que tener una FM que le hablara a la juventud en sus propios términos y que los considerara también sujetos que quieren ser protagonistas de su época. Quiero decir, casi todas las FM todavía ven y escuchan, todavía entienden a sus oyentes como clientes, ¿viste? O piensan que, qué sé yo, son boludos a los que hay que venderles algo. Nosotros entendíamos que había una juventud politizada y que además quería escuchar el último tema de Arcade Fire o el último tema de Dillon, ¿entendés? Entonces, fue una creación ética y estética diría Nacha Guevara que, bueno, que en realidad respondía a ese vacío comunicacional y hacía falta. Y marcaron época, o sea, fueron signo de época, construyeron comunidad y fueron uno de los, quizás, quizás hay otros ejemplos, yo los desconozco probablemente, pero me parece que en términos de insignia, la experiencia Futurock es en sí mismo una marca, o sea, la gente lo usa, es tipo, ah, es como un Futurock, pasó a ser ejemplo, modelo de algo. En varias cosas, ¿no? A mí me parece que nosotros tuvimos, no inventamos nada, pero sí tuvimos como la sensibilidad suficiente, las antenitas, ¿viste? bien sintonizadas para ser contemporáneos, ni siquiera te digo vanguardistas, se trata de ser contemporáneo, o sea, el feminismo, por ejemplo, explotó en términos masivos en el 2018, obvio que no lo inventamos nosotras, el feminismo existe desde antes de Cristo, digamos, pero nosotros ya éramos feministas en Nacional Rock, cuando empieza, bueno, Futurock obviamente, como éramos muy feministas, no solamente en el discurso, sino también en la acción, mujeres haciendo radio, conduciendo programas, haciendo humor, haciendo política, hablando de economía, y muchas mujeres en la programación, no, una, dos, muchas, en la conducción de la radio también, entonces, hacíamos feministas, y éramos feministas como decíamos, somos feministas, cuando eso todavía era una cosa más rara, pero estaba por estallar, entonces, no es que nosotros ni lo hicimos estallar, ni fuimos súper vanguardia, fuimos contemporáneos, es como decir, hay una definición de, por ahí voy a chamullar un poco, pero Giorgio Agamben, que yo es un filósofo, que no leo, pero escucho el programa de Darío Strassraiber, por eso te digo, tiene una definición que me gusta de, lo contemporáneo es como el que está un cachitito adelantado a su tiempo, eso es ser contemporáneo, porque si no estás un cachitito adelantado a tu tiempo, ya estás atrás, es un toque, y me parece que nuestro feminismo en Futurock fue entender que era lo que estaba pasando, porque todavía no estallaba como el 2018, pero se estaba gestando el 2018, el 2017. Está bien eso, porque si no estás en offside, si no te pasás. Estábamos leyendo, esto es lo que estaba pasando, y por eso, cuando llega el 2018, nosotros estábamos ya estábamos surfeando la ola, claro, y eso te lo puedo decir respecto al feminismo y te lo puedo decir respecto a un montón de otras cosas, digamos el macrimono duró cuatro años, y nosotros obviamente que militábamos porque se fuera a la derecha y la derecha se fue, y después también la creación de la comunidad, también fue un poco, Navarro siempre es muy generoso cuando dice, ustedes fueron los primeros, y ahora hay un montón de medios que empiezan a generar sus comunidades y a pedirle a sus oyentes o sus lectores que banquen al medio que eligen. Se usan casi todos, te diría, o sea, la gran mayoría tiene el establecimiento es de la idea de comunidad. Bueno, Clarín lo hace también con Clarín 365, Clarín, o sea, eso... Igual viste que con los diarios no es exactamente lo mismo porque ahí es una suscripción, porque vos compras el diario a cambio de, igual no sé si es lo mismo que Clarín 360, pero por ejemplo, Tiempo Argentino ya lo que tenía era a sus suscriptores, a quienes les mandaba el diario el domingo. No sé si no tiene también como... No sé, la verdad no sé. No, de hecho... Paquete de beneficios, la tarjeta... Sí, exacto. Cuando a nosotros se nos ocurre la comunidad, nos fuimos a juntar con los compañeros de Tiempo Argentino y tuvimos una reunión para que nos contaran un poco cómo hacían ellos. Mirá. Que tenía, como te digo, de diferente que un diario te manda el diario, no es exactamente lo mismo, pero había algo que se parecía. Y nosotros, ¿viste? Como veo que sí, fue un poco... Insisto con esto, no fue inventar algo, pero fue ser contemporáneos. Y también ser honestos, ¿viste? Yo creo que lo que tiene Futurock, si vos me preguntás, bueno, ¿cuál es la línea editorial? No te la sé decir. Yo te sé decir cuál es el factor común que tienen todos los conductores y conductoras que están al aire. Es que son muy honestos con lo que piensan. Son genuinos. Son genuinos. Vos ponés Futurock y nunca vas a decir ¿este para quién está operando? No hay alguien impostando. No, nada, nunca, nunca. Eso no se lo escuchás a nadie y eso no pasa en los medios. Uno que por lo menos ya tiene el oído afinado, viste, que ponés casi cualquier otra radio y... O por lo menos las radios de ellos y siempre estás escuchando que hay uno que está ahí. Están operando siempre. En nuestra radio no. Después obviamente que tenemos otros factores en común. Me parece que más o menos soñamos con un mundo más igualitario. Pero eso. Y también lo otro que me gusta como definición es que es una radio como en la que estamos todo el tiempo deconstruyéndonos. Ahora es un término que ya está casi trillado, ¿viste? Pero la verdad que es un ejercicio muy hermoso que no refiere solamente al feminismo y a la cuestión de género. La deconstrucción es como todo el tiempo. Vos prendés la radio y en todo momento hay alguien que se está cagando en una norma. ¿Viste? En eso, qué sé yo, a Malena Pichot la tenés como punta de lanza. Vos ponés Furia de Bebé y hay alguien cagándose en algo. Pero, por ejemplo, diciendo... Alguien cagándose en algo. Como... Yo me acuerdo una vez que puse la radio y escucho a Male diciendo ¿Por qué ese sorete seco de la madre Teresa de Calcuta? Yo digo ¿Por qué le estás diciendo sorete seco a la madre Teresa de Calcuta? Y ella como lo argumentó muy bien. Pero ¿cuánta gente vos tenés que se atreva a decir que la madre Teresa de Calcuta al final es un sorete? Entonces, digo, eso es lo que a mí me enorgullece mucho de lo que yo escucho de lo que terminamos construyendo en la radio, ¿no? Y bueno, y obviamente que hicimos un medio de comunicación. Y eso es lo que más les jode a ellos. Digo, no jode tanto un influencer o un no sé qué. Nosotros construimos un medio que todavía es chiquito, que todavía está disputando. Todavía no le robamos a la gran audiencia, a los grandes medios. Pero estamos haciendo un medio profesional y eso les jode. De eso te quiero preguntar porque ¿sabés qué? No escucho tanto y me reinteresaría escuchar. ¿Vos también sos una empresaria? Sí. Y hay algo de eso que es... Bastante chota como tal, pero... Pero hay algo de eso que es como si... No sé si es como si, pero para pelotear. Yo siento que a veces la retórica sobre la cual está construida Futurock, todo lo que acabas de describir, pareciera limitar o dificultar la dimensión más de negocio. Empresarial. Empresarial. Agarraría decir a Futurock le fue bien, a Futurock le va bien, nos va bien. O sea, ¿por qué pareciera incomodar más eso? Como que... O siempre se los quiere descubrir, ¿viste? Siempre es tipo, che, pero tienen pauta. ¿Y ustedes? Lo de la pauta es muy gracioso, si querés, después lo... Y no hay algo de... Obvio que tengo pauta, soy Futurock, obvio que tengo pauta. Somos un medio de comunicación, ¿cómo nos vamos a tener...? Somos un medio de comunicación grande, con casi 100 empleados, con una audiencia de 500.000 oyentes únicos por mes, con... Bueno, te puedo seguir escribiendo con una editorial que tiene 19 títulos, que ahora tiene un stand precioso en la Feria del Libro, que hacemos fiestas, festivales, metimos 40.000 personas en Tecnópolis. Somos un medio importante, ¿cómo nos vamos a tener pauta? Es una locura que nos hayan operado así. ¿Pero sabés por qué nos operaron así? Porque les jode que exista un medio de comunicación próspero, bueno, que esté disputando la hegemonía. O sea, que esté disputando el sentido común. No hay ahí una tensión, o sea, cuánto uno puede ser... Lo digo abiertamente, como duda. Yo, por ejemplo, y aparte como militante, he militado muchos años la idea de contrahegemonía, vos misma lo describías. Y en algún punto digo, para... La contrahegemonía no busca ser hegemónica. Uno no... Exacto, sí. Y cuando... Para pelotear esto, no hay algo de... Yo a veces siento que es como si siempre por haber tenido ese marco teórico en el cual uno hace las cosas, o veo que les pasa, siempre estuvieran esto. O descubriéndolos, o es como... Como si el hecho de que les señalasen tener pauta fuese un problema para toda su retórica anterior. Y quizás hay algo ahí. Tengo una duda. ¿No hay algo a cambiar o a mutar o a entrar en una nueva etapa de decir, Futuro es una empresa grande, la concha de su madre. Todo está guita. ¿Te tensa? ¿Es un problema? Lo que pasa es que igual yo... Ahí te tengo que corregir una cosa. A Futurock le fue bien, pero Futurock no es un buen negocio. ¿No es un buen negocio? No, porque nadie está ganando guita. No estamos acumulando plata. Cuando hacemos algún tipo de colchón, lo reinvertimos. ¿Y sería un problema moral estar ganando guita? Por ejemplo, en términos de deseabilidad, de horizonte, yo te pregunto, quiero tener un multimedio. Sí. ¿Es un problema para Futurock? Porque vos me lo aclaras, vos decís, no estamos ganando guita. ¿Y si ganas en guita? Es que... ¿Pero quién ganaría? ¿Los dueños? Los dueños. Somos tres dueños. Es una empresa, porque mucha gente piensa que es una cooperativa. ¿Quiénes son? Justamente por el espíritu que tiene. Es una empresa. Es una empresa que tiene tres dueños. Fede, Mati y yo. Fede Vázquez, Mati Mezolán, Julián Mengolini. Somos los tres dueños de la radio. Nuestros sueldos son bastante parecidos a los del resto de la radio. Y eso es una decisión, te diría, moral que nosotros tomamos. Nosotros nos queremos parecer a la gente que trabaja en la radio y la gente que trabaja en la radio se quiere parecer a sus oyentes. Y esa es una diferencia. El día que yo gane guita y viva en un country, me tengo que ir o a otra radio o a hacer otra cosa. Yo no puedo hacer una diferencia y ser medio millonaria porque, uno, el principal sostén económico de mi radio son los 400 mangos que ponen miles de oyentes. Yo no sé con qué cara le voy a ir a pedir 400 mangos y después ser rica. Yo no puedo ser nunca rica. Tampoco me interesa. Entonces, sí, hay una cuestión moral que tiene que ver con la construcción. Ahí está el limitante. ¿Cómo lo construís? Y vos lo construís. Ahora, entonces, en ese sentido, yo no diría que es un buen negocio. Sí te digo que es un medio que puede crecer, que ojalá que crezca mucho más, que necesitamos muchos más socios y mucha más pauta para ser un medio que empiece a disputar la hegemonía cada vez más fuerte y que dispute las audiencias. Pero como negocio, digo, de rentabilidad, en términos de rentabilidad, no. De hecho, yo no quiero hacer guita y no sería, no correspondería tampoco. ¿Por cómo está planteado? Bueno, es muy loco eso porque vos decís somos una empresa y en términos empresariales es una contradicción andante. No, porque en realidad me parece que puede haber distintos tipos de empresas y nosotros somos una empresa porque por la constitución jurídica somos una empresa, pero en realidad somos un medio de comunicación y un proyecto comunicacional porque ahora los medios de comunicación ya son empresas donde sus dueños realmente tienen una rentabilidad insólita, son todos millonarios, pero después se distancian mucho de sus lectores y de sus oyentes. Y ahí se pierde. Es el compromiso con el oyente. Es un compromiso con el oyente porque además yo creo que realmente hay periodistas que tienen un relato o en realidad no es relato, es un arco narrativo se usa ahora. Ahí va. Que fueron de izquierda que ahora son de derecha. ¿En el medio qué pasó? Plata. Mucha. Y que ahora son tan millonarios, les encantó la guita y tienen que mostrar sus bodas fastuosas y ostentosas e incluso les gusta mostrar la guita. Digo, están muy lejos de sus lectores, ¿no? Y sin embargo juegan con algo aspiracional porque siguen teniendo una credibilidad y siguen teniendo lectores que en realidad quieren ser como ellos. Bueno, yo no quiero que nadie quiera ser como yo viviendo en un country. Digo, en todo caso nosotros queremos generar otro país. Es otro proyecto de país el que nosotros proponemos. Es un proyecto de país donde somos todos más solidarios, donde hay más igualdad, donde nadie es millonario y en todo caso si alguien es millonario que pague muchos impuestos. Y ahora, Julia, ¿y cuál es la vara? Porque yo te escucho y lo que digo es ahora no se puede comprar un auto, Julia. No lo puedo cambiar. Yo me compré un auto hace 10 años y no, hoy no lo puedo cambiar. Estás, pero... Pero, ¿sabes lo que pasa? A mí se me rompió el auto hace dos meses y yo lo pude arreglar. Ya está. Y me cortaron el gas el mes pasado y yo me pude comprar un termotanque. Yo no necesito más, boludo. No necesito más. Yo, pero no es que me estoy haciendo, yo soy Jesús, tengo dos túnicas. Me gusta vivir bien, no necesito tanto resto. Me gusta mi autito, está todo chocadito, no lo puedo arreglar tampoco porque todos los choques son pequeños. Entonces tenés que arreglarlo todo. ¿No es como un Pepe Mujiquismo? Pero, un poco sí, por él es que sí. ¿Un poco sí? Sí, yo cuando lo escucho a Pepe lo reentiendo. El chabón dice, pero ¿pa qué quiero? ¿Pa qué quiero más que esto? Pero al mismo tiempo... Yo entiendo, al chabón no le calienta la plata a mí tampoco. Pero al mismo tiempo es marca eso y al mismo tiempo eso da plata porque es lo... Pero mirá, en realidad nosotros... Yo podría decidir tener un mejor sueldo porque yo decido sobre mi propio sueldo. Ahí va. No, no lo decido. Hasta que me alcance, mientras me alcance para lo que yo quiero. ¿Y eso es una discusión intraempresa? ¿Se juntan a veces y dicen un poquito más, un poquito más? Sí, y porque cada tanto es boludo yo ya no llego, dice el otro. Bueno, subimos un poco. Pero lo mismo que le tratamos de subir a la gente todo el tiempo, la inflación en este país es tremenda, entonces, bueno, ayer conocimos el índice de 6%. Es muy difícil también estar al día de la inflación pero nosotros tratamos, le corres atrás siempre y también nos pasa a nosotros mismos que de pronto, che boludo, esto a mí me dejó de alcanzar, y bueno, lo acomodás, pero por suerte los tres somos iguales en ese sentido, los tres somos medio Pepe Mujica, o sea, si uno de los tres dijera loco, ¿cuándo empezamos a hacer guita nosotros? Ponele, que sería válido también, cada uno tiene sus intereses. Y por ahí habría un conflicto entre socios pero no pasó hasta ahora. No pasó. No, no es, sí, es verdad, pero que lo de Pepe Mujica no es una postura, ¿viste? Es un chabón que lo calienta a otra cosa. No, es genuino. Sí, lo calienta a otra cosa, nosotros siempre que nos sobra algo decimos, ¿qué hacemos con esto? Me acuerdo que está en el acto y se duerme, ¿viste? Está en la suya, es innegable que, o sea, es como decías antes, es genuino. Y nosotros todo el tiempo decimos, bueno, nos sobró esto, ¿qué hacemos con esto? Ahora estamos por abrir un bar. Ah, mirá. Sí. Y bueno, todo el tiempo reinvertís como también para ser más fuerte al proyecto. Te pasa que por lo que vos describís hay un pacto de alta intensidad con el oyente. muy alta, total. Por lo mismo que estás describiendo. sí, sí. O sea, todo esto genera un alto compromiso. ¿Es un problema la exigibilidad de ese pacto? Porque después estás en la variación de las diferencias humanas. O sea, vos tenés oyentes más racionales, oyentes menos racionales. Puede haber gente que compre este contrato que dice y después desde su interpretación agarra y te pide, ¿entendés? O sea, la vara moral de golpe la tiene el otro, la tiene en la mano. Agarra y dice, este buzo nuevo, no sé, Julia, si yo me lo compré. Pero me lo regalaron. Bueno, pero no es un problemón, no te vuelve loco eso. No, a mí me deja mucho más tranquila. O sea, es cierto que nosotros nos debemos a nuestros oyentes, pero como son miles, en realidad, si hay uno que se enoja, es uno. O sea, vos tenés miles. Es como una pata con miles de mesas. Se te rompe una patita, con miles de, perdón, una mesa con miles de patas. Se te rompe una pata y no pasa nada con la estabilidad de esa mesa. Es la estabilidad que nos da que el principal sostén económico de la radio sean miles de oyentes que conforman esa comunidad. cada tanto se enoja uno, cada tanto alguien se da de baja con, la verdad que los discursos suelen ser insólitos. Muchas veces contestamos el mail como diciendo, ah, no me digas, ¿sabes que tu argumento es de lo más liberal? Andate a la concha de tu madre, no te necesito. Pero se pudre. Pero es uno. Muy intenso. Sí, boludo, pero es muy interesante. Sí. ¿Tuvieron alguna vez algún tipo como de escisión en bloque? O sea, no te digo uno, no te digo, no me imagino tampoco un porcentaje considerable, pero tuvieron alguna vez una banda tipo como... Esto te va a interesar con la muerte de Maradona, pero no fue una escisión en bloque, habrán sido cinco, diez juntas. no importa, pero una banda, como un grupo que eran, che, mirá, ¿sabes qué, Julia? Esto no... Somos diez, somos diez. No, pero no vinieron a decir somos diez. Como en un mismo día, che, ¿cuántas bajas oí hubo con esto? Hubo diez, ponele. ¿Y cuándo fueron? Con la muerte de Maradona, es una. ¿Cómo fue? Tipo, gente que, el no es por acá abuelas, o sea, les pasó el no es por acá abuelas, como onda... Eh... ¿Qué les reclamaron? Tipo... Bueno, que yo llorara por Maradona. Hipócrita, te dijeron. Lo que pasa es que, bueno, el feminismo es muy intenso también, ¿no? Y Maradona es un personaje, obviamente, con sus grises. Maradona se murió a las... ¿A la una y ocho minutos? ¿Una y doce? No me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Mi programa empieza a la una. Ah, claro, sí, fue ahí, media tarde, mediodía. ¿qué tal? Bla, 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 y estaba saludando y se muere Maradona. Che, digo, se acaba de morir Maradona. Mirá, te lo digo, se me pone la piel de gallina. Se murió Maradona. Y a mí me invade una tristeza porque soy argentina, boludo. Entonces, ay, digo, me puse re triste. Y bueno, ¿viste? Estábamos, nos largamos a llorar y hacimos un programa especial, tres horas hablando de Maradona. Sacamos a nuestros periodistas deportivos hablando del Diego, esto que es lo bueno. Bueno, y, qué sé yo, muchas, algunas, no muchas en realidad, feministas que por ahí tenían al Diego como un personaje muy negro o oscuro para el feminismo, se, no, por lo menos, no se identificaron con eso que nos estaba pasando al aire. Y entonces, empezaron a llegar bastantes mensajes como diciendo, no puedo creer que llame por Maradona, ese hijo de puta, ese machirulo que no sé qué. Y bueno, yo contesté al aire y les dije, chica, ¿cómo es? Pero no me acuerdo ni qué habré dicho, pero incluso me pelié al aire con las que me estaban bardeando en los mensajes, me pelié, contesté, expliqué quién era Maradona para Argentina y que nosotros, antes que cualquier otra cosa, también éramos una radio popular, ¿entendés? Como nosotros, se supone que tenemos que también estar conectados con lo que le pasa a nuestro pueblo y por suerte lo estamos, porque yo tampoco es que imposté un llanto, me sucedió. No es lo que te pasó. Y me acuerdo que Male a la tarde, el programa de Male viene inmediatamente después del mío, ella dijo, bueno, a mí no me pasa tanto, pero el hombre que amo, que es Léa Lopatín, estaba al lado mío y lloró como un niño durante todo el día y yo no pudo no entender eso. Entonces, bueno, hubo chicas que se dieron de baja ese día, pero no sé cuántas, hasta te lo estoy exagerando si te digo 10, pero bueno, ponele, ahí hubo una discusión. Ahí sucedió una discusión. La comunidad. De que esperaban algo tuyo y recibieron otra cosa. Esperaban que vos fueras una feminista que vos no eras. O ellas transitaban un feminismo que no era exactamente el tuyo. Qué sé yo, con el feminismo tuvimos varios malentendidos. Hay algo ahí del, o sea, yo siento que si vos seteas el compromiso con el oyente en ese nivel de intensidad de ida y vuelta, que va a tener sus cosas hermosas también, porque bancan los trapos cuando vienen las malas, ¿no contribuye un poco también a este fenómeno de época en el cual si lo que yo consumo no encaja exacto en mi representación? Te bardeo. Me ofendo, pero a un nivel es traición. ¿Cómo se...? Yo me imagino que con eso casi cualquier persona confrontada con esta hipótesis racionalmente te dice y eso no está muy bueno. O sea, te dice generar esos niveles de identificación con el consumo tiene problemas. Pero nosotros también me parece que en este tiempo, ya tenemos seis años, creo que en algún momento nos pasaba un poco más como que nos bardearan diciendo la típica, ¿viste? Se me cayó un ídolo. Claro. Porque hoy opinaste algo que no es lo mismo que opinó yo. No encajó, no encajó en la maqueta que yo tengo, en mi contrato con vos, que tiene que ser perfecto. Y cuando eso pasa, por suerte, nuestro día de vuelta permite que yo inmediatamente pueda contestar y decir che, no tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en todo? Sería aburridísimo. Podemos disentir. Pero un poco me parece que tiene que ver con una generación de cristal, ¿no? Como hay una generación un poco que que creo que está tan menos acostumbrada a la pelea, al conflicto, al debate, a bardearte y después ya está todo bien. ¿Lo ves más generacional eso? Lo veo un poquitín generacional a veces, sí. Sí. Y uno no, por ejemplo, vos hablabas de feminismo antes, me imagino que esto atravesó todos los espacios, habrá atravesado el suyo. Sí. La lógica de la cancelación también, ¿no? O sea, ¿cómo transitar esos cambios de épocas sociales? ¿Cómo les habrá pasado a ustedes? Porque si bien lo dijiste, la contemporaneidad, me encantó tu definición, estar apenitas adelantado. No es mía, me parece que es George Agamben o alguno de esos chabones. Tu gran definición, Julia Mengolini, apenitas adelantado es contemporaneidad. ¿Para qué? ¿Puedo decir que le ando robando? Sí, 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 que acá quedó registrado. A un filósofo italiano no sé ni de dónde es. Mengolini, todo es familia. A mí me pasó, por ejemplo, yo viví toda esa época militando, ¿viste? En las organizaciones. Y las organizaciones también fueron un poco como tubos de ensayo de esos cambios sociales que después se dieron más masivamente. Pero al principio estaba como todo estreno. Me imagino que Futurock, que es medio un híbrido. Una caja de resonancia también. Caja de resonancia semi-vanguardia, ¿no? En esto mismo que decías vos. Tienen que haber, yo me imagino que a ustedes se les exige saber qué hacer. A eso me refiero, ¿no? Sí. A ver qué, además de hecho cuando pasa algo es como a ver qué dicen hoy. Acá es el botón, ¿dónde están las feministas? A ver qué dicen hoy. Futurock, ¿qué dice de esto? Eh, bueno, también hemos tenido muchos disensos adentro respecto de eso. Porque durante la época de la cancelación, ya vemosle. En realidad fue, la época de la cancelación está muy mal que lo diga. Me parece que fue durante la efervescencia del 2018. Sí. Toda revolución tiene sus jacobinos. Ahí va. Eso yo siempre lo supe entender. A mí me tocó un lugar mucho más conserva, ¿eh? Más conserva. Tal vez más racional. ¿Cómo me tocó? Sería la palabra. En donde vos... Porque yo contuve mucho de lo que pasó. Por el rol que desempeñabas. Porque eras jefa. No, porque yo tenía otra lectura. A mí me daba terror lo que estaba pasando con los scratches y las cancelaciones a trocha y mocha. ¿Desde el principio? Sí. Sí. ¿Mirá? De hecho, cualquiera de mis compañeras, incluso Noe que estuvo acá, lo sabe. Que ellas venían con un ímpetu de cancelar a full. ¿Y vos qué veías en eso? Yo decía, no, chica. Que veía que nos estábamos cagando en todas las garantías, los derechos ciudadanos. No es así. No. Ahí te pude la formación profesional un poco agarrar. Sí, yo creo que sí. Digamos, la formación jurídica que nosotros tenemos por haber pasado por la Facultad de Derecho, a mí me hacía que yo me diera mucho cuenta de que había cosas que estaban... Por ejemplo, una vuelta alguien tira el chiste de hagamos un prode a ver quién es el próximo cancelado. Yo dije, no, en esta radio no se va a hacer ese prode. Me parece un buen chiste, pero no. Porque vos estudiaste Derecho Penal, viste que nos enseñan lo que es el Derecho Penal de Autor. no podés, exacto. Y el Derecho, que es el que está, digamos... De acto. Y el de acto. El Derecho Penal de Autor es aquel Derecho que le dice a ese muchacho que es culpable porque tiene gorra, por ejemplo. O sea, si hay una garantía que tiene que estar muy clara es que el culpable tiene que ser el que cometió el delito, que es una conducta típica determinada, Sí, sí, sí. Entonces, adelantarnos a quién es el próximo cancelado para mí era una aberración total. Minority Report. Era Minority Report, exacto. Con Tom Cruise. Entonces, para vos es un buen chiste, pero la verdad que no lo podemos hacer. No es un garrón. Porque no... Esto no. Y eran mis formas de contener. Y bueno, pero hubo algunas jacobinas, digamos, en esa época. Hubo algunas jacobinas y es como yo te digo, a mí me tocó mucho... También con Male, que cualquiera podría pensar que si no conoces más a fondo era una de esas jacobinas. No. Male era de las más racionales. Mirá. Sí. Male también veía... Además, Male veía los peligros. Al ser una persona más expuesta, veía los peligros de que vos tuvieras la obligación de cancelar a cualquier escrachado sin hacer una repregunta. Obvio, porque así te pueden operar. Digo, mañana dicen... A mí me dicen, Fede Vázquez a mí me abusó cuando yo tenía dos años. ¿Y yo tengo que cancelar a mi marido? ¿No puedo repreguntar? Por este axioma que es ¿A las mujeres les creemos? No, bueno. Es una... Es lo de que a las mujeres les creemos es una verdad política, quiero decir. Es una definición política. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia nunca les creímos. Ahora les vamos a empezar a creer. Lo que no quiere decir que en cada caso particular vos no tengas el derecho de repreguntar. Sí, porque es un marco probatorio particularmente difícil porque siempre es de a dos y en intimidad y vos... No, y además esto, vos... Una cosa es como la definición política desde ahora en más nosotros les vamos a creer a las mujeres y otra cosa es que en cada caso particular vos puedas asumir que también existen las mujeres mentirosas. Sí, pueden. Entonces, o que tu relato no corresponde a un abuso. A mí me pasó. Nos pasó una que en el primer festival Futuro que hicimos que fue en el Conex más pequeñito tocaban varias bandas y tocaba una banda que se llama Bansai y tocaba con Wos. Y era una banda que venía creo que del Pellegrini no me acuerdo bien pero una de esas escuelas. Bueno, entonces nosotros lanzamos nuestro primer festival y estábamos re contentos con nuestro line-up tocaba Sara Ebe y además habíamos hecho un line-up especialmente feminista que hubiera más mujeres todavía era más raro eso. Pum, cae una denuncia sobre uno de los pibes de Bansai. ¡Ay! ¿Viste cuando decís ¡No! Entonces ya se te desarma todo leo el relato y lo cierto era que el relato no era un relato de abuso era un relato de una pésima cita donde una piba la había pasado mal con un forro muy mal educado pero no era un abuso. Y entonces ¿qué haces ahí? ¿Y yo qué hago? Era 2018, Tomás. Y entonces teníamos a las Jacobinas que estaban ¡Bajalos, bajalos, bajalos! ¡Bajalos, bajalos, bajalos! Y a las racionales que estábamos no se puede impartir justicia así injustamente yo no lo voy a hacer. Entonces me voy a tomar el trabajo de hacer lo que corresponde. Me junté con la piba me tomé unas birras con la piba me contó lo que le había pasado y yo le dije lo que me estás contando no es un abuso. Ese pibio es un mal educado. Y aún así le dije ¿vos querés venir al festival? Sí, quiero ir. ¿Para venir vos querés que él no toque? Yo quiero que él no toque. Ok, yo dije él no toca pero yo no voy a castigar una banda de pibitos que están re ilusionados con tocar por esto. No lo puedo hacer. A riesgo de que nos sigan escrachando que además fue lo que pasó. Nosotros le dijimos a la banda si ustedes pueden conseguir otro bajista no sé cuál era el de los pibes mejor porque está esta cuestión pero bueno nosotros no los queremos castigar ustedes vamos a cancelar a toda una banda de pibes por esto que tampoco era un abuso. La piba después volvió a hablar con las amigas y las amigas la volvieron a convencer de que eso sí había sido un abuso como si el abuso fuera una cuestión subjetiva ¿entendés? Como yo lo sentí como un abuso entonces lo es y yo con mi formación jurídica diciendo mirá la verdad es que no no cualquier conducta constituye un abuso porque a vos te parece tiene que haber una conducta típica vos lo sabés entonces bueno tocó Bansai con vos estuvo buenísimo y las pibas de esa escuela se quedaron muy enojadas con nosotras y a mí me siguieron puteando en redes porque yo no había bajado a la banda yo al día de hoy estoy re tranquila con mi decisión pero eso implicó que yo un día tuve que convocar a todas las mujeres de la radio a una reunión en la radio a decirle escribí un manifiesto para decir por escrito por qué íbamos a tomar la decisión además yo quería que la decisión fuera colectiva porque no quería que fuera solo mía por qué íbamos a tomar la decisión que íbamos a tomar y por qué la íbamos a sostener y eso fue en 2018 ¿viste? entonces imaginate como para mí fue todo un trabajo digamos evitar cancelaciones fundar jurisprudencia en términos sociales lo cual es es loquísimo vos te lo pones a pensar ahora y decís mirá me imagino ahora no pasa así o no no creo que no creo que ya se aplacaron las aguas porque era una cosa muy de estreno era una cosa muy de para entonces ¿qué hacemos? había una revuelta y como modelo vos misma lo estás describiendo es completamente falible porque está reposo en la subjetividad de cada cual según se sienta ofendido es el dolor en sí mismo el dolor que yo percibo me hace merecedor de impartir justicia entonces lo que le pasa a la pida cuando habla con las amigas es eso es tipo pero vos la pasaste re mal claro y esto no puede quedar así pero socialmente no camina y vos te viste de repente haciendo de jueza de fiscal de sí en realidad ni tanto porque también sería demasiado poner sobre mí todo eso yo quise colectivizar la decisión también pero bueno un punto me tocó me tocó ¿te tocó eso? sí pero digo tampoco quisiera que nos quedemos en que el 2018 fue solo eso el 2018 tuvo eso y como yo digo toda revolución tiene jacobinos pero no da tampoco andar riéndose de eso como ahora me río de la cultura de la cancelación yo no tuve nada que ver no miren estuvimos ahí se hizo lo que se pudo este logramos muchísimas cosas fue un movimiento político absolutamente revolucionario logramos la mejor ley de la mejor ley del gobierno de Alberto eh tuvimos mucho que decir tuvimos mucho que hacer y tenemos que estar muy contentas y seguir reivindicando porque ahora hay como una especie de eh ahora se compensa no ahora hay como una especie de cinismo respecto del feminismo viste yo veo algunas feministas que miran para atrás y como o ex feministas o lo que fuera o gente que mira para atrás y se ríe eh con cierto cinismo como esto viste ojitos en blanco y yo digo eso también me parece muy injusto eh nosotras fuimos un movimiento eh muy importante y y muy valiente y muy voluntarioso y deberíamos volver a construir algo parecido deberíamos volver un poco a a eso y no no reírnos o o o o reducirlo todo como hay ese momento de cancelación y escrache fue un desastre ah estábamos en una ah estábamos en una no no bueno son cosas que pasaron eh pero lo que pasó lo más importante que pasó ahí fue una revolución que estuvo buenísima ya nada es igual después de eso no sin dudas no ya nada es igual no y el saldo social es muy positivo me parece creo que la la revolución feminista eh nos atravesó a todos eh en un sentido muy virtuoso digo ya ya no ya no ya no va a haber rockeros haciendo cualquier cosa en camarines viste me parece eh o abusando de su poder para para ir a un poco también a ese escenario de la cancelación incluso que estábamos diciendo que estuvo mal de nuestra parte tanto escrache sin pensar tanto punitivismo si se quiere pero al mismo tiempo me parece que ya no va a haber rockeros haciendo cualquier cosa en camarines porque ya no vamos a estar metiéndonos en los camarines como unas taradas tampoco me parece que todos y todas estamos teniendo ya tenemos otras herramientas para gestionar nuestros conflictos ¿no? eh y eso es porque el feminismo nos dejó también esas herramientas además dejarnos un montón de otras cosas como la ley del aborto entonces yo estoy ahora como en una cruzada loco reivindiquemos estoy en contra de de esas posiciones medio cínicas que se cagan tanto de risa eh eso Julia notas también o sea de la propia comunidad de todo vos eh muchas veces te has referido en esta misma charla a Futurock en pasado no porque hayan pasado sino porque entiendo que la efervescencia del emblema o de una época eh sucedió si hay ahora una lectura de mutación de esa misma eh comunidad perspectiva horizonte comunicacional o sea uno va cambiando en la vida va teniendo distintas como misiones cosas que encajas y vos ahora o sea lo infiero por lo que me venís diciendo siento que hay como una cosa de cambió la época si no sé bien qué es esta época es muy rara esta época es rara esta época es rarísima esta época si eh qué es esta época para para no sé si para Futurock para vos pasa que yo siento que seguimos teniendo un montón de cosas para decir digo cuando acecha la derecha como vuelve a acechar y qué sé yo tenemos un montón de cosas para decir todavía como cuando los libertarios están poniéndose de moda incluso eh como con posiciones hasta con la posibilidad de hasta ser cancheros nosotros tenemos que disputar la posibilidad que ser canchero tiene que ser otra cosa ser canchero tiene que ser ser solidar disputar ser cancheros disputar disputar el sentido también pero a mí lo que más me preocupa cuando la derecha acecha con 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 la posibilidad de ser cancheros eso me parece que es peligroso y que ahí nosotros seguimos disputando sentidos como yo mira yo tengo una columna que es insólita que es mía que se llama tributo al tributo es sobre impuestos es una columna de impuestos sí de lo bien que está pagar impuestos me empieza a volver loca a mí que los libertarios vienen con todo este discurso de lo mal que está pagar impuestos y que entiendo que además es algo que prende muy fácil porque a todos nos cobran impuestos y a todos nos jode en un punto lo que tengamos que pagar un poco más o menos entonces es muy fácil que prenda el discurso anti impuestos pero si no dejamos muy en claro una y otra vez que al final la distribución de la riqueza por la que tanto bregamos se hace a través del cobro de impuestos y entonces como les estamos regalando algo hay que reivindicar los impuestos es re difícil porque los impuestos son antipáticos medio de por sí por esto que te digo porque nos tocan a todos pero por ejemplo te estoy diciendo esto si acechan los libertarios tenemos mucho para hacer tenemos mucho para hacer creo que no ayuda cuando el gobierno funciona mal también o que pensás sí claro obvio pero a mí me parece que respecto del gobierno cuál es la posición que nosotros podemos tener es loco gestionen mejor háganlo mejor cóbrenle más impuestos a los ricos celebremos que se cobró el aporte solidario de las grandes fortunas cuando se hizo mucho más de lo que lo celebró el propio gobierno lo del aporte solidario de las grandes fortunas fue una gran política diseñada ya adelante entiendo que por Heller y por Máximo Kirchner gran política pero que no tuvo la suficiente narrativa ¿no te parece que durante el kirchnerismo haber hecho eso hubiese sido llenar plazas como mucha más lo que sea que se hubiera hecho habría sido con una línea homogénea vamos a hablar de esto bueno eso es una tarea que por ejemplo nosotros si nos dimos para decirte algo a favor del gobierno es decir el aporte solidario de las grandes fortunas fue buenísima es más hay que volver a cobrarlo dale yo te voy a bancar bancate volver a cobrarlo que yo te voy a bancar de este lado y un montón de gente aunque vos creas que no va a bancar que vuelvan a cobrar el impuesto de las grandes fortunas ahora sean valientes loco pónganse las pilas cobren más impuestos la propuesta la propuesta que en realidad es de Cristina de ir a buscar la guita que se fugaron para poder pagar la deuda desde la radio nosotros pero te la recontra militamos te la vamos a recontra bancar pero vayan porque ustedes gestionan vayan a buscar la guita que acá los vamos a bancar les armamos la narrativa a todo entonces me parece que nuestro papel un poco decir que no vuelva a la derecha pónganse de acuerdo y gestionen mejor y lo que hagan bien respecto de cobrarle más a los más ricos nosotros vamos a estar acá para bancar seguro y después ponerle sobre el acuerdo del FMI adentro hay un montón de líneas es como uno no sabe ¿viste? ¿estás de acuerdo con el acuerdo con el FMI? algunos periodistas van a estar un poco más cerca de estar de acuerdo con haber firmado lo que se firmó o diciendo che, no sé si se podía hacer algo mejor y otros estaremos diciendo eh, seguro que se podía hacer algo mejor pero la verdad es que es algo que nos queda un poco lejos como para decir si yo vi la letra chica del acuerdo o yo sé lo que podría haber hecho Guzmán ¿no hay algo? a veces siento que tenemos como una eh, así en sentido grueso ¿viste? como si el recurso estuviese siempre puesto con el enfoque de estatalidad cuando hay algo desde el privado que capaz se puede decir ustedes hablan también ¿sabes qué? siento que es como si tuvieran una capacidad ociosa de línea a veces en esto mismo que te pregunto antes ¿viste? con la idea de rentabilidad con la empresa con el universo más emprendedor de la cosa porque o sea Futuroc así como ha hecho bandera o intentado hacer bandera de estas movidas políticas que ustedes bancaron también podría agarrar y decir che, somos un modelo exitoso de generación de empleo ¿no? de trabajo comunicacional de un montón de cosas ¿por qué no trabajamos también la idea del fomento al privado? ¿no? o sea la generación de mejores condiciones para emprender para laburar para generar trabajo estoy pensando literalmente estoy pensando en voz alta con voz porque creo que ahí hay un flanco uno siempre discute uno advierte la nueva emergencia de un fenómeno político y a veces el recurso es refractario es bueno si esto viene y es canchero yo voy a ¿viste? voy a refrendarme en mi posición quizás hay algo de decir esto ¿qué pasaría si Futuro dijera che, yo tengo un modelo más exitoso empresarial de comunicación que el que hasta ahora tienen los medios libertarios qué sé yo yo te puedo dar más plata sí ¿a quién? a los que laburen en Futuro no, que para ahora tampoco están ahí es donde y sí la verdad que ahí es donde todavía no le encontramos tanto el pelo al huevo de hecho mira, vos decías recién también hay que hablar de los privados porque hablábamos de la discusión de la pauta pública está sobre la mesa nosotros recibimos pauta pública obviamente poca pero recibimos ¿deberían recibir más? sí ¿deberían? ¿quieren más pauta? yo quiero más pauta está bien pero boludo es que para mí lo más lógico el mundo para mí lo más lógico el mundo yo también quiero pauta quiero pauta igual no me la quiero agarrar con ningún medio compañero sí cuando la nata dice viste que la nata no sé si lo viste pero el otro día hace una editorial él muy chanta sobre el tema de la pauta a partir de lo que fue no lo vi hace una editorial y entonces empieza a mostrar cuánto gana el destape cuánto gana la patriada cuánto gana futuro rock y incluso en border periodismo de María Julia Oliva sacan una nota de cuánto ganan estos medios el destape hacen como además un combo de medios que qué tenemos en común que somos medios contra hegemónicos que nacimos para discutirles a ellos por eso nos odian a nosotros porque les discutimos les debatimos las ideas a ellos pretenden no que no recibamos ni un peso porque se la quieren quedar toda a ellos esto es insólito realmente pero al mismo tiempo dentro de este panorama yo me enteré que cobraba morré poquito al o sea con las últimas denuncias decís o sea vos viste con las últimas denuncias yo digo pero al final o sea en comparación con otros medios que por ahí son más chicos que nosotros qué onda esto es un escándalo deberíamos cobrar el triple bueno un poco en la radio lo dijimos pero lo que pasa es que nosotros también esos días posteriores aprovechamos para decir queremos más socios queremos más socias pero sí vos me preguntás yo creo que deberíamos cobrar más pauta pero pará lo que te decía es hay una cosa de la que se habla poco que es la pauta privada y de eso somos muy víctimas porque vos hablabas del negocio ¿no? sí hay una cosa que a nosotros nos pasa desde el principio que es yo también voy en búsqueda del anunciante privado ¿sabes lo que me dice el anunciante privado? ustedes son muy politizados son muy picantes ah yo soy politizada y Mariana Fabiani no lo es y la nata no lo es ¿por qué? porque la derecha se presenta como lo normal y la izquierda la progresía es lo politizado es desesperante mis oyentes son tan clientes potenciales clientes como cualquier otro nos pasó por ejemplo con un banco ¿no? que primero nos llaman ellos porque se ve que alguien del área de marketing era oyente de Futuroc y estaban querían lanzar un producto que era como medio juvenil y entonces nos llaman para poner una pauta que bien nos llama un banco copado siempre que no sean tasas usureras un poco igual nos fijamos que no vas a vender es que tenés eso bueno pero pero no importa acá estaba bien ¿qué pasa? acá bueno porque porque un límite un límite moral tenés pero no tanto entonces íbamos a tener un deal con un banco y yo te banco a mí no me tendría que explicar eso yo digo perfecto vamos vamos pero me imagino que el banco dice nos van a auditar lo que pasa es que no no lo que pasa es que yo siempre digo esto si a mí Darth Vader me quiere venir a poner plata mientras no condiciona mi discurso que Darth Vader me ponga plata ok ¿no? pero acá estábamos vendiendo un producto entonces yo no le voy a poner voz a un PNT de no sé un préstamo usurero ese sí es mi límite pero ponele que es un producto de un banco que tipo tiene una buena tasa para gente joven estaba bien íbamos para adelante y en un momento la idea de Futuroc se ve que llega a otra esfera del banco y nos bochan ¿por qué? muy politizado muy politizado posta y esto te lo cuento una vez pasó un montón de veces es muy difícil lo que hacemos en términos de cómo hacerlo es como lo decías vos loco que sea un negocio ¿viste? nosotros estamos tratando de construir un medio que no dependa de la pauta pública porque el día de mañana no la tenés más que sea sustentable y que no dependa de que gane alguien que me siga queriendo dar pauta aunque sea poquita pero al mismo tiempo no contamos con los auspiciantes privados porque somos picantes o politizados porque el marketing en Argentina es muy conserva o se deja realmente como en realidad es como se deja empapar por completo por la hegemonía porque esto que te decía yo y bueno ¿ves que Mariana Fabiani está politizada? no yo creo que politizaron están todos pero además repolitizados estoy poniendo ejemplos de gente recontra militante de la derecha pero la derecha sí recibe las mieles de los supermercados de no sé qué cosa no hay algo retórico Julia capaz hay algo de no hay algo de empezar yo creo que los problemas pero yo no voy a cambiar mi retórica pero hace falta no sé si hace falta no sé si hace falta vos recién decías si Darby quiere poner plata que la ponga sí pero Darby si me dice son muy politizados y o te pongo un ejemplo que no existe pero medio de laboratorio si viene Pampers y nos quiere poner plata y dice ay pero no hablen tanto del aborto y no Pampers ¿qué te voy a decir? necesitamos unos buenos bebers para mis pañales necesito que que salgan digamos nosotros tenemos que lograr seguir siendo nosotros mismos y eso a las marcas no les gusta es que si dejan de ser ustedes no pueden vender tampoco para mí hay algo ahí pero es que lo que las marcas no entienden es que cualquiera de nuestros oyentes podría haber sido un perfecto cliente de tu puta mierda del banco que querías vender pero las marcas tienen una cosa de que no me quiero quedar pegada con no sé qué cosa no quiero quedarme pegada con no sé qué pero si son clientes también pueden ir a comprar a tu supermercado o que pensás que morfan y son un montón y además nosotros también por si alguien quiere auspiciar en Futuroc nosotros tenemos un segmento de oyentes que a cualquiera se le cae la baba también por específicamente esos oyentes son muy fieles porque son muy fieles porque son leales porque es una una franja etaria a la que todas las marcas le quieren llevar exactamente entre 25 y 35 más o menos bastante urbanos clase media no sé qué como tienen viste y sin embargo ahí está somos picantes somos politizados esto lo otro pero somos muy genuinos yo te lo decía hace un rato como a mí lo que más me gusta de Futuroc es que vos prendes la radio y no hay nadie que esté chamullándote nadie impostando nadie operando eso yo no lo voy a perder a mí lo que me gustaría es que las marcas se dieran cuenta que pueden auspiciar en nuestra radio que nuestros oyentes son recontra potenciales clientes y que mi discurso no te debería importar tanto que no te importe que te importa si yo soy zurda igual habito este mismo mundo o si los zurdos compran también los zurdos compramos los zurdos también consumimos debería ser eso debería poner tipo en el media kit viste los zurdos también consumimos los zurdos quieren comprar cosas sí somos clientes hay algo sí es perfecto es espectacular los peronistas zurdos también consumimos es que el peronismo tiene una retórica pro mercado tiene una retórica pro capitalista absoluta a mí eso es lo que me desespera yo creo que hasta hace unos días nos cruzamos y yo decía lo mismo pero yo veo una de vuelta vuelvo a lo de la capacidad ociosa a mí lo que me desespera quizás nos desesperan desde ángulo ¿cuál es la capacidad ociosa? el peronismo hoy por hoy tiene capacidad ociosa de línea y de representación por derecha que simplemente no está ejerciendo para mí por derecha vos decís como por ejemplo para poder representar empresarios pero los empresarios no se quieren dejar representar por el peronismo se están equivocando se están equivocando estoy totalmente de acuerdo con vos yo lo que creo es que hay que empezar a ejercer narrativa guiños se intenta hacer desde que la patria es patria vos tenés un voy a decir un apellido simonetti ok no por simonetti decime otro apellido italiano común apellido italiano común necesito vos ibas a decir vulgueroni si pero no pero no quiero uno pero cuál es el problema que voy a ganar acá que voy a ganar acá vulgueroni no porque no quiero hablar mal de vulgueroni porque el arquetipo que te quiero armar ahora no es vulgueroni bien eh un me pueden decir un apellido italiano que estoy tarada hoy pero que eres un empresario quiero un cualunque si quiero un un margareti un margareti margareti si una fábrica de bulones si margareti vende mucho más bulones durante los gobiernos populares y le va mejor pero el chabón vota a macri ¿por qué? porque cuando va al coloquio idea porque lo invitan a él le gusta acodearse con los anchorena y quiere que los anchorena los saluden hola margareti ¿qué tal? y tomar un buen vino y quiere ser millonario lo cual es es más comprensible está todo bien que quiera ser millonario margareti de hecho nos vendría nos viene bien los empresarios a los que le va bien pero la hegemonía funciona volvemos siempre al tema de la hegemonía estoy un poco monotemática funciona de esta manera aspiracional margareti quiere codearse y quiere ser anchorena y quiere que lo inviten al coloquio idea y por eso lo sigue votando a macri aunque macri no le convenga y eso pasa con el empresariado nacional desde siempre no entienden de hecho ¿te acuerdas Cristina en una época citaba a un autor ahora no me acuerdo quién era pero lo que decía el chabón era que ni siquiera es argentino porque esto también es un problema del mundo que los empresarios les podría ir mucho mejor si entendieran que deberían estar mucho más aliados a sus sindicatos a los sindicatos de su propia fábrica porque es consumo interno son tus clientes también hay una rueda virtuosa posible que en términos estrictamente económicos sería mucho mejor pero sin embargo hay una cuestión de clase que hace que yo a este negro no le quiero para mí ideológica también es aspiracional es ideológica aspiracional y con eso te juro que no hay con qué darle vos sabés que yo tuve el año pasado la oportunidad de preguntárselo a algunos empresarios me invitaron a uno de estos foros te sentiste bien que te inviten es que a mí me encanta esto me encanta hablarles me encanta de hecho acá vino Grobo Copatel por ejemplo que tiene una posición recontra ideologizada con la que no estoy de acuerdo pero me encanta la oportunidad de hablar y hablé con varios de ellos y yo les preguntaba esto yo les decía che les fue mejor con los gobiernos que no bancan que con los gobiernos ganaron más plata bueno hay algunas respuestas muy interesantes y de hecho algunos capaz los invito para que vengan pero mi hipótesis tiene que ver con que sin percibirlo ellos están tan o más ideologizados que los sectores que reputan ideológicos exacto y que ponen la ideología por sobre su negocio exacto y yo muchas veces yo creo que los peronistas somos mucho más racionales yo creo que uno evidentemente a ver a ellos no los mueve la racionalidad a este Margaretti no los mueve la racionalidad si quisiera vender Mabulones debería bancar a los gobiernos peronistas bancarle la campaña Margaretti porque a vos te va a ir mejor pero no ellos quieren estar cerca de los Sancho Arena ¿viste? es un problema de ideología es ideológico la carga ideológica en la Argentina en todos los sectores se muerta el empresario está súper ideologizado y nuestro establishment es todo de derecha cosa que no puede decir lo mismo de Estados Unidos por ejemplo y cuando te digo nuestro establishment incluyo por ejemplo nuestro star system digamos la tele la tele la tele más bien de derecha más bien recontra o prende la tele hace esa ping pum 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 es todo lo mismo todo lo mismo es como el default mode de cómo piensan vos hiciste tele me lo comentabas antes también ¿tenés ganas de volver a hacer tele? no ¿qué pensás? no, nada ¿qué pensás de la tele? ahora es una mierda a mí lo que me pasa que la tele no hay nada que yo vea en la tele y que diga ay, ahí me gustaría estar la última vez que me pasó fue con sobredosis que me lo ofrecieron y que después me lo desofrecieron ¿cómo? me dijeron ¿querés conducir sobredosis? sí, dije ¿ah, en serio? sí ¿cuándo? hace un año y medio ¿ah, ahora? ¿eh? ¿y por qué te lo desofrecieron? cuando se fueron Rubinska y Robertito entró la negra de Ornasi exacto con Dinatale en el medio hubo un momento donde me lo ofrecieron ¿y vos dijiste sí? sí ese era un programa que me parecía que yo podía hacer muy bien y me lo desofí ¿y te dijeron no? al final no Fabián de Sousa no le gustó la idea ¿Fabián de Sousa dijo que no? no así yo me fui cua, 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 cua pero te consta que él no la boludo, me junté con él le dije te pido una reunión porque qué problema tenés conmigo ¿en serio? pero pará ¿qué te lo ofrece entonces? me lo ofrece la productora la productora de sobredosis los productores me lo ofrecen yo digo sí incluso cerramos guita todo ¿eh? ¿en serio? estábamos re contentos todos vos dijiste gol dije este es el único programa de televisión donde a mí me gustaría estar y no salió igual y ahí como te llama la misma productora y te dice Julia no salió de hecho mirá cómo fue me voy a Bariloche rápidamente fue a fines del 2019 2020 para la pandemia fue en 2020 2020 pandemia fines del 2020 me voy a Bariloche porque mi viejo estaba internado claro mi papi se muere y en eso en toda esta locura me acuerdo que yo empezaba en febrero sobredosis ah estaba re hablado entonces estaba re hablado mal sí estaba entonces estabas caliente te recalentaste o no mirá sobre todo me desilusioné y también al mismo tiempo la verdad que esto yo en qué momento pensé que iba o sea por qué porque sí porque se ve que la tele a mí me expulsa y yo tampoco me la banco al final es como cuando si querés volver con un ex pero al final para qué tratamos de volver si no da como algo así viste como ya no ya no va a pasar ni me parece que a mí la tele me expulso por qué cuando te expulsa la tele a vos bueno es medio genérico lo que te estoy diciendo pero en el sentido en el que a mí me gusta ejercer una libertad que la tele no aguanta por eso tengo mi propio medio donde se puede ser libre no solamente yo sino todos los que están ahí o sea vos viviste estar en la tele y que venga alguien y te diga esto no lo podés decir no tan así porque yo estuve en la tele básicamente en duro de amar durante cuatro años y fueron hermosos y fue un momento además donde estábamos a full haciendo contrahegemonía viste discutiendo matrimonio igualitario ley de medios o sea te sentías era lo que pensabas entonces decía absolutamente lo que pensaba y para eso me habían puesto ahí o sea era vos venís a decir lo que vos pensás con lo cual solamente una que es una linda anécdota cuando desciende River mira que era una producción muy gallina la de duro de amar entonces estaban todos realmente como si se hubiese muerto estaba todo mal en serio realmente todo mal y yo no llegué a entender como la dimensión de ese duelo pero se estaba hablando como en la tele estábamos hablando de eso y yo en un momento digo chico es un juego fue la única vez que bajó fue la única vez que bajó un productor de piso y me vino a decir vos de esto no pirás si vas a decir boludece y yo dejé como diciendo a la mierda que fuerte como la única vez que me disciplinaron fue porque el descenso de River o sea y aparte así con todas las letras vos de esto no opinás no no si no sabes no vas a opinar era un chabón hiper gallina que estaba viviendo el descenso y yo dije loco desdramatízen dije que complicado siento que es peor decir es como más doloroso el tipo es como con decir ay no se enojen tanto que si los hubieras gastado capaz si gastabas entraba en el mood del fútbol fue como no como desdramatices si mi llanto es válido yo vi hombres grandes llorar en el piso tirados así uno de mis mejores amigos Ronnie porque están tirados en el piso aparte escuchá esto uno de mis mejores amigos ronga que le mando un beso gallina él y yo estaba con Fito Mendonza mi compañero de radio que es de boca yo supuestamente también era de boca la verdad que no me chupó un huevo pero no no pero pasó era tan fuerte lo que le pasaba a ronga que con Fito y otros amigos dijimos vamos a visitar a Ronnie para consolarlo como si se hubiese muerto su papá está roto claro y mis amigos bosteros fueron en silencio a llevarle facturas y no lo gastaron y yo miraba como diciendo pero no no lo van a gastar es una ceremonia para que son de boca para que existe el fútbol y de hecho con los años con los años Fito me terminó diciendo la verdad boluda River desciende y yo no hice uso de mi posibilidad de gastarlo a mi amigo de River es que fue muy fulero o sea era pero bueno fue la única y después bueno C5 en ella otra historia no es que me venían a decir lo que yo tenía que decir o no pero digamos era un programa que estaba reionado o sea un noticiero vas y presentas la noticia y después por ahí haces una mini bajadita pero sí ahí yo igual esto también es gracioso yo cuántas anécdotas tengo ¿sabes por qué me llaman a conducir C5N? porque la tarde la conducía Feynman y a Feynman lo querían rajar y no tenían cómo porque echarlo implicaba un fangote de indemnización ¿era un plan incomodar a Feynman? sí entonces me llaman a mí para que yo sea la co-conductora con Feynman desgastarlo volverlo loco y que el chabón diga bueno listo no aguanto más no aguanto más no lo puedo creer en serio o sea es un plan así un plan y además me llaman diciéndome te llamamos porque necesitamos o sea ni siquiera me encanta lo que haces raspalo raspalo a Feynman sí y yo dije ahí estoy no acabo dijiste voy a desgastar esa es mi misión y así fue como entré pero al final como era yo entraba dentro de dos semanas y ya estaba todo tan podrido con Feynman que Feynman se termina yendo antes de que yo entre por eso es que yo conduje con Dugan cuando Dugan era gorila ¿te acordás? mira y vos y vos se ríe maliciosamente yo voy a bancar a Dugan no 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 con Dugan mirá yo en C5N la pasé mal ¿la pasaste mal? sí mi único aliciente fue mi compañero Gorila Dugan porque era un buen compañero y yo por eso compañero Gorila Dugan él sí igual si lo ven ni siquiera se va a ofender todo el mundo se acuerda era Gorila Dugan o sea si viene dice cuando era Gorila cuando era Gorila gran compañero Gorila Dugan pero el chabón como siempre fue buena leche era un gorila buena leche yo me llevaba muy bien con él o sea en términos humanos teníamos buena onda incluso discutíamos al aire por cuestiones ideológicas y después nos íbamos a tomar una birra claro de hecho cuando yo caminaba por la calle en esa época y muchas muchos viejis cucas por ahí me decían Julieta ¿cómo te lo bancas ese gorila? claro ahí tenés la banca ¿cómo te lo bancas ese gorila? no entiendo porque yo además siempre manteniendo la compostura y yo siempre contestaba yo no me lo tengo que bancar yo diciendo con mi compañero que piensa distinto pero esto yo no te lo digo respecto de cualquier gorila era ese que era un buena onda Gorila con códigos de hecho con códigos y de hecho por algo Dugan hace la transformación ¿qué hace? a mí me parece que igual esta es una teoría mía a Dugan la muerte de Nisman y la gran opereta que fue plantearlo como un asesinato posterior a la muerte de Nisman eso lo indignó lo indignó mucho porque él quería ganar con armas nobles y él se dio cuenta que el partido que él bancaba y que él votó había ganado con una fenomenal fake news y eso lo volvió loco de hecho el chabón escribe un libro que está buenísimo que está buenísimo era un gorila del fair play era un republicano era un republicano así no de hecho yo le decía él era un liberal o sea un liberal tipo Estados Unidos porque al mismo tiempo un chabón que estaba a favor del aborto no era un derechoso como los nuestros un demócrata un liberal pero en los términos anglosajones de la palabra liberal perfecto eso era Dugan entonces ahí yo también podía estar de acuerdo era un tipo antiderechos él estaba a favor de que haya putos que haya tortas que haya aborto porque era un liberal pero él pensaba que también no tenía que haber reglas en términos en la economía claro 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 menos estado mejor ¿por qué la pasaste tan mal Julia? si vos vas en un plan o sea te convocan para raspar a Feynman primero después con Dugan están bien ¿todo bien? ¿cuál es el...? mirá en esa época ese canal era no sé cómo será ahora pero había como una disputa arriba que bajaba en forma de distintas directivas uno te decía una cosa el otro te decía otra estaban disputando poder en las altas esferas del canal y eso se traducía y eso para abajo era muy desgastante era como te operaban de todos lados o sea se operaban entre sí te operaban a vos vas comiendo interna permanente sí sí mal mal y vos y además que conducir un noticiero es insoportable es aburrido desgastante te deja muy poco muy poco aire para digamos para vos ser vos mismo y decir lo que vos quieras y después la parte del maquillaje y el vestuario ahí también había una cuestión de género que yo tenía que llegar como una hora y media antes te peinan te maquillan como si estuvieran pintando la Mona Lisa ¿viste? obvio que no podés usar rulos como son en la tele todo el lacio porque no se te puede salir un pelo así porque es verdad que en la tele parece más raro igual yo en ese momento tampoco me animaba a hacerlo la vestuarista y tenés que ponerte un blazer una cosa en cambio Dugan llegaba caminando y se sentaba y le sacaban las ojeras claro listo así llega el chabón y venía así tipo a full con el teléfono fresco tenía data venía de rosquear en la esquina tenía data propia y yo tenía que estar haciendo el brushing y todo eso yo lo miraba y como decía ¿cuánto tiempo que perdemos las minas con esta parte? la tele además como implica toda una estética como muy ordenada que es costosa en tiempo es un embole de hecho yo en los últimos años de Duro de Omar me maquillaba yo sola iba directo al camarín me resolvía en 10 minutos porque yo ya había aprendido pero una maquilladora profesional se toma la brocha un rato muy largo todo ese universo te rompe las pelotas digamos sí, sí, sí y ahora esta última ¿te juntaste con Desausa? finalmente sí y le dije o sea, ¿te juntaste? le dije ¿qué pasa, bro? le dijiste ¿qué te pasa con...? le dije ¿qué problema tenés conmigo? le digo yo me fui del canal bien como además me echaron porque me echaron de un día para otro y nunca me explicaron por qué me indemnizaron yo le discutí un poco en mediación la indemnización y listo no salí puteando ah, mi libertad de expresión viste que pasa mucho que hay periodistas que como que cada vez que los echan agarra la bandera de la libertad de expresión y mirá, boludo la verdad que es una decisión empresarial que es absolutamente válida te pueden echar también te pueden echar a mí me pareció ¿no querés que yo esté más acá? está perfecto me voy le pelé la indemnización porque por ley correspondía un poquitín más y porque me estaban dejando sin laburo a mí me iba a venir todo eso además fue a microfonitos para Futurock o sea yo me fui bien eso quiero decir no es que estaba el tema de bueno los hiciste juicio entonces no te contratan bueno no hice nada de eso y le digo loco ¿qué pasó? ¿por qué yo no puedo ni entrar al canal? porque ya me había llegado de otros lugares que por ahí me habían invitado y les habían bajado la invitación ah, mirá bueno tuviste la oportunidad que estoy baneada acá ni entiendo y después me ofrecen esto los productores para un programa que para mí me quedaba bárbaro y pum no, de arriba dedo para abajo y los productores estaban como uh, qué bajón qué bajón boluda estábamos re ilusionados que lo hicieras vos como iba a estar buenísimo y no, y de Sousa ahí como hubo distintas explicaciones que al final cayeron en saco roto porque me dice no, lo que pasa es que yo quiero que siga Rubisca ah, bueno ok pero poneme con Rubisca porque Robertito igual se iba y ahí el chavo dice qué le digo poneme con Rubisca me llevo bárbaro y ahí me dice si vos te fijas estaban las teles prendidas viste en la oficina si vos te fijas los programas tienen un bar y una mujer Julio estás alterando el orden natural de las cosas entonces yo ahí tipo digo claro cómo voy a discutir con este binarismo como qué le voy a decir es muy binario lo que estás diciendo aquí te voy a traer a Judith Butler y entonces le digo bueno, está bien como igual después no estuvo Rubisca no, por eso te digo que al final lo que me dijo no fue la explicación real no quería chavo no quería pero estaba en su derecho pero me podría haber dicho mira Julia no me copa tu estilo me gusta tu style y está bien está bien pero yo quería sacarme las ganas de preguntarle ¿no te copa? ¿no te gusta mi flow? ¿no te gusto? es una reunión G de igual es una reunión como diciendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no me contrataste ese gusto yo no tenía nada que perder y como ahora te puedo contar todo esto porque no tengo nada que perder ahí no quiero entrar a C5N no me interesa como está todo bien hay un montón de amigos yo cada tanto lo veo pero como no tengo no le tengo temor y te estoy contando las cosas tal y como fueron y no tengo ninguna pretensión quería ver qué te decía quería cerrar y decir ¿qué pasa? pero porque yo yo sobre dosis tenía ganas de conducirlo claro lo querías hacer eso sí y probablemente hubiera funcionado ¿seguro? ¿o no? sí, sí, sí va no sé quién era el partener en un momento iba a ser Jay Mamón estaba buenísimo ¿en serio? che es un programón bueno que sí cierra cierra igual la negra ¿verdad? si es no la negra no más y con Dinatal hicieron un muy buen laburo pero Mengolini Mamón estaba bien igual lo de Mamón es algo que me dijeron en un momento por ahí no se lo llegaron ni a decir a él él no lo sabe no, por ahí él no lo sabe o sea, no te estoy tirando por ahí se está entrando ahora que era parte del plan no lo sé mirá vos vos siempre perdón, ¿cuánto tiempo vamos? mirá yo siento que hablamos 10 minutos ¿vos cómo estás? ¿estás bien? yo estoy entera ¿estás entera? sí, igual no fueron 10 minutos siento que ya hablamos cantidad de cosas 10 minutos 10 minutos no, tengo como en términos vocacionales quiero saber si estoy bien de labios yo creo que sí no, porque viste que estoy con los labios secos me saco unas pielcitas no, estamos todos 10 puntos estamos todos todo ok Julio, te quería preguntar en términos vocacionales si se quiere vos que sos colega además y vos que vos militaste vos militaste en la facultad de Derecho vos sos militante universitaria en una generación del recarajo aparte porque militaste con primera línea NBI ¿o no? sí, sí a mí me tocó una época bueno, viste a vos te gusta lo de los Origins me encanta te gustan los Origins y si yo tengo que recordar esa época es como fueron un par de años en los que pasó todo viste que condensan todas las cosas que vos después todo lo que ibas a hacer claro estaba ahí sí sí bueno yo llegué a Buenos Aires para estudiar ciencia política de hecho hice el CBC y primer año de ciencia política porque me gustaba la política me cambié de Derecho porque me gustaba la política lógico porque dije esto es una carrera de filosofía claro que me encanta pero mucho Hegel hermano ya yo necesito saber cómo funcionan las cosas son todos abogados ¿no? y además son todos abogados por algo y entonces me fui a estudiar a Derecho y en Derecho yo era muy fan de la agrupación NBI como los votaba agarraba los volantes que encontraba en el piso me los guardaba los leía como me encantaban NBI tuvo una generación increíblemente creativa eran muy divertidos arrancaron yo después milité en la Facultad de Derecho y a nosotros nos inspiraba como ese lo que había sido esa generación era esa generación de NBI viste que uno siempre tiene como una generación la gente que milita siempre tiene como un tipo la generación tal el NBI era una generación que se la aguantaba mucho y aparte tenía esta cosa de pasar disfrazados viste esta cosa muy loca sí, sí, sí bueno de hecho me acuerdo una que yo todavía no militaba pero una elección donde los volantes los repartía un grupo de trabas mirá de travestis que trajo NBI venimos muchísimo antes de la ley de identidad como antes de antes de antes antes de antes de todo y entonces estaban ahí las chicas repartiendo los volantes no me acuerdo de quién habrá sido la idea pero bueno te contaba entonces yo estaba estudiando Derecho votaba NBI me copaba NBI todos los volantes terminaban diciendo nos juntamos a las 20 en la parlante venite todos los miércoles a las 20 en la parlante venite y yo como que decía no me animaba me pasaba algo que no no sabía bien a qué iba a ir si iba a poder aportar algo y medio que no me animaba hasta que en un momento vi que había una materia que yo podía hacer que eran de esas materias que cursás 3 horas seguidas que eran los miércoles las 3 horas un miércoles que terminaba a las 20 la materia y pasaste a ver dije me anoto acá para obligarme voy a estar ahí a estar en la facu y decir un día me animo y voy y así fue y un día me animé y fui y me acuerdo de sentarme ese día viste estaban en una reunión que era re importante porque era la reunión post elecciones entonces estaban en el momento de la evaluación de que cómo había salido las elecciones y yo escuchaba a esta gente hablar y ¿sabes lo que pensé? dije si este fue un país serio estos de acá deberían ser los próximos dirigentes y ahí estaban estaban ahí ahí estaban estaba Guado estaba Mariano Recalde estaba Copete y Napoli que es el intendente de La Pampa posible próximo gobernador de La Pampa y tanto muchos otros digamos estaba Vanessa no, Vanessa Sile y entró después a NBI pero yo me acuerdo de la reunión que llegó esta pibita y que posiblemente sea la primera secretaria general de la CGT ¿quién te dice? y yo fui compañera de ella y yo era de las grandes o sea fui de las que le dije Vanessa es por acá eso fue mi generación fue impactante y aparte no, decime ¿llegaste a militar en la cámpora? en la cámpora llegué a estar al principio sí pero para qué te quería contar esto sí, sí en nuestra época además nos tocó algo que la agrupación se partió 14 bis exacto ah, vos viviste esa decisión sí mirá la verdad que he visto desde ahora fue espectacular porque imagínate un año donde la discusión había una discusión de fondo que era ser o no ser kirchneristas y después de formas era rosca, rosca, rosca rosca, rosca, rosca reuniones secretas cosas como entonces son diferencias personales aparte termina siendo con quien estás no, porque mis amigos estaban en la 14 bis mis amigos estaban en la 14 bis de hecho yo me quedé bastante triste con toda la ruptura porque se fueron por la escalera los que más amigotes eran míos o sea que no era tan así mirá no pero sí la rosca de a quién convencés porque además era como quién un poco la rosca era quién se quedaba con la agrupación y sí que nosotros nos quedamos con el NBI porque los otros tuvieron que fundar la 14 bis pero lo más hermoso de todo esto además de que lo que aprendés vos durante un proceso de esto una ruptura que tiene todo está todo ahí donde está todo viste porque tiene la ruptura tiene la rosca tiene la discusión de fondo el kirchnerismo era la gran discusión la discusión era blanquear kirchnerismo o no no blanquear sino como por dónde ir porque de hecho a nosotros nos costó después todavía más tiempo blanquearnos como kirchneristas pero en esa ahí estaba todo ¿no? ¿qué año? año 2007 ah mirá 2007 ok la agrupación se juntaba y decían che está bueno lo que están haciendo se agarraron y decían che no es básicamente lo que pensamos decían recontra pero además primero estaba como era divertido primero eso pasaba en la pizzería porque en la militancia en la facu preferíamos no meternos en ese tema era gremial el enfoque era gremial el enfoque y universitario y además meternos en el tema de la coyuntura política era meternos en un tema en el que no todos íbamos a estar de acuerdo y nadie quería perder militantes cuando salíamos de la reunión y nos íbamos a la pizzería ahí estaba que Néstor se la está rompiendo mirá el loco mirá lo que hace ¿entendés? y otros que decían no que no sé qué cosa era gracioso porque éramos los mismos en la pizzería discutiendo lo que adentro de la facu no podíamos discutir buenísimo buenísimo pero lo más gracioso es que con los chicos de la 14 bis yo me volví nos volvimos a encontrar y sí mil veces aparte en la política y sí y ellos mismos hoy se cagan de risa de no haber sido kirchneristas porque hoy son todos kirchneristas obviamente mirá que como cuando éramos chiquitos ¿viste? pero hoy se cagan de risa como ustedes la vieron nosotros no la vimos qué sé yo pero son todos como con tenemos la misma formación tenemos la misma historia tenemos las mismas anécdotas y hoy nos volvimos a encontrar yo como todo el tiempo me encuentro con alguna nevisteca en algún lugar o con alguno de la 14 bis tipo viene una productora mía y me dice che ¿no querés hablar con este abogado que es recopado que es el abogado de los pibes de las apps ¿cómo se llama? Juan Manuel Otaviano compañero compañero de la 14 bis o el propio Martín Shapiro fue aquella analista internacional estuvo con Fede en un mundo de sensaciones en el programa de política internacional un montón de tiempo yo a Shapiro conozco de 14 bis también sí, sí, sí te cruzás mil veces más después las pibas porque ahora no te o sea yo creo que la verdad que la agrupación tuvo un corte bastante machirulo como el resto de la sociedad pero las las chicas la colo lucila ¿viste? bueno la propia vanessa yo cuando llegué y veía como como hablaban estas pibas ¿viste? ¿cómo la rompían? es que está todo ahí ¿cómo la rompían? era como y a la colo ahora me la encontré hace poco que la colo fue abogada del grupete que fue al lago escondido era la abogada del grupo y medio que me la encontré haciendo una nota no sé qué ah colo vos estás ahí como si boluda la próxima te tenés que venir y bueno la colo ella era la de NBI igual y muchas muchas anécdotas el otro día cuando veía el video de Filo ¿viste? de la especie de pobo de jiji de los trocos que se agarraron alguien me estaba contando yo le pregunto a una productora a Miru me parece le pregunto ¿por qué se pelearon vos sabés? me dice ¿podés creer que por una cartelera? digo pero sí pero claro ah claro conflicto por supuesto por una cartelera no hay otro motivo para pelear las veces que más cerca estuve de la violencia física fue por una cartelera ¿me agarraste a piñas? yo no me agarré a piñas pero sí de hablarte acá hiciste cordón hiciste cordón de seguridad tipo por la cartelera y pecharte así sí viste que en la militancia universitaria un poco la violencia física es legítima pero por supuesto por supuesto tenés márgenes que es que hay veces que te agarrás a piñas pero por qué es un ensayo es un ensayo de todo está todo ahí en la milita sobre todo en la universitaria porque es la más irracional es un nivel de locura muy grande ¿hiciste cordón de seguridad por una cartelera? o sea te peleaste no, no hice cordón de seguridad pero por una cartelera sí estuve cerca de me sacaron la cartelera ¿te acordás con qué organización? con la 14B se mostró y porque había un amor-odio es como tu ex que todavía lo odias claro con la 14B me acuerdo la división de bienes fue fue la cartelera de uno de otro Gaby Carpinetti que ella es abogada después fue una abogada como feminista en su momento yo era la única feminista y me miraban como vos sos la boluda la verdad pero después todas fueron feministas lo cual es muy copado Gaby tenía mucha pila aparte Gaby Carpinetti estaba en quinto año de colegio y ya militaba en ENEBI claro porque estaba en Buenos Aires ahí va sabía que iba a estudiar derecho y sabía que iba a militar en ENEBI y ya militaba ya empezó con Gaby Gaby se fue a la 14B y me acuerdo de haber tenido como ahí espectacular y después después hubo una elección las elecciones son muy picantes ¿viste? y sí ¿vos estuviste en esa que pierden por un puñado de votos? fue inmediatamente anterior a la que yo entré 14 votos ¿esa fue tu primera reunión? bueno ¿tu primera reunión fue la que perdieron por 14 votos? no, fue la siguiente fue la siguiente momento álgido para hacer balances perder por 14 votos pero ¿qué te estaba contando de esto? no sé ¿algo te quería contar? ah no, de una elección que salimos corriendo porque estábamos disputando con nuevo derecho que siempre ganaba nosotros siempre éramos segunda fuerza y ellos tienen un aparato no sé si todavía lo tienen pero un aparato que importante y ahí siempre se plantaron muchísimo mucha gente y y nosotros éramos poquitos pero éramos como los más picantes ¿viste? eso que vos veías de la creatividad y de claro éramos arrogantes también en la forma de hacer política que teníamos como nuestros carteles nuestros volantes nuestros mensajes éramos como nosotros somos lo que está bien y ustedes son unos ñoños de mierda no, se la aguantaban y entonces todos nos querían poner todos nos todos nos querían poner y una vuelta que tuvimos que salir corriendo de la facu a las 5 de la mañana terminaba el conteo y de pronto como nos empezamos a ver rodeados como todos nos querían pegar se las daban y nos iban a dar y lo que hicimos fue sostener una puerta de vidrio las mujeres mientras los varones salían corriendo porque a nosotras escapaban realmente lejos a nosotras no nos iban a surtir el famoso cordón seguridad compañeras entonces nosotras sosteniendo la puerta así mientras los pibes sosteniendo mientras pudieran correr lejos, lejos, lejos hasta que no se pudo sostener más y plum salieron todos a cagar a trompadas a los pibes y y como después todos como diciendo ¿dónde están? y nos volvimos a juntar en algún lugar pero así como heavy ¿viste? se las iban a dar a veces hay que correr nos iban a resurtir nos iban a resurtir eso no me acuerdo que elección fue pero me acuerdo que una me acuerdo de esa escena de estar como en una puerta así ¿viste? Corran, corran corran muchachos que acá nos van a matar porque éramos 100 a 10 ¿viste? o más no sé como 300 a 10 ¿cuándo te la van a dar? sí, sí, sí y ahí nos sentíamos 300 me acuerdo que a Mariano Recalde le encantaba la figura de 300 ah, estaba en Termópilas Recalde sí, sí estaba muy Termópilas Mariano, eso no está pasando la vas a quedar como en 300 así que es capaz por eso, por eso pero flasheaba un poco eso porque éramos poco ¿viste? pero nos la bancábamos teníamos eso espectacular una forma muy también arrogante y vos si llegaste una pregunta más vocacional porque vos estabas estudiando derecho ¿en algún momento surge el ¿sabes qué? ser periodista ¿para vos es eso? porque son dos preguntas ¿vos sos periodista? ¿es lo que hacés? ¿es periodismo? no no es interesante también ¿cómo concebís lo que te gusta hacer? hay que ver dentro de una definición laxa sí ¿viste? qué sé yo estoy todos los días frente a un micrófono lo que yo ya no hago es como tener mis fuentes o un poco puede ser que sí pero no tanto no escribo yo conduzco un programa yo a esta altura ya me siento un poco más una especie de entertainer y obviamente también como la dirección de un medio que tiene periodistas que son más del palo ¿no? que son más periodistas ¿eso empezó a surgir o siempre estuvo? vos en el momento eras abogada ¿sabes por qué te lo pregunto también? porque si vos militaste en la cámpora hay una tensión entre la organicidad y la creatividad por ejemplo y me imagino sobre todo en la cámpora una organización ordenada lo digo como un elogio pero es complejo es complejo y si vos ya tuviste encima una historial lo mencionabas bueno por eso lo fui ¿cómo fue eso? primero te cuento por qué me hice periodista porque hay un día concreto ah mirá es súper claro sí 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 es como así de vuelta origins perfecto yo estaba yendo a la facu ya estudiaba derecho me había cambiado y estaba re embolada estaba estudiando derechos reales uf una paja total estaba subiendo las escaleras con esta cara viste oh que embole usucapión hipoteca hipoteca ya ni no te puedo decir una más nada más derechos reales punto y entonces tal yo soy muy responsable pero fue tal la paja que no pude no pude y me fui al kiosquito de revistas que hay enfrente de la facu y me compré la txt y me fui a leer al parque de Thais y ahí me pongo a leer creo que era una revista que hablaba sobre sobre Bloomberg y las leyes Bloomberg y no sé qué cosa entonces ahí dije acá también se hace política porque claro bajaba una línea la revista era una revista medio progre e incluso las notas no eran como de una complicación viste yo dije yo esto hasta lo podría escribir algún día esto mismo esta nota y ahí dije bingo yo debería hacer esto hacer esto no eso porque yo ya estaba en la edad en la que todos compañeros de una cierta edad viste que o empezás a laburar en un juzgado o en un estudio y ya todos empiezan a aprender a tener calle de tribunales claro y yo eso me resistí a hacerlo porque yo dije si yo no había entrado acá para ser abogada no pienso hacerlo yo entré porque me gustaba la política y dije pero la comunicación es política y entonces ahí mismo me fui a un locutorio cosa que los chicos no saben lo que es es un lugar con muchas computadoras de internet y olor a meo y a ver cómo era el programa de TEA y cuánto salía y en ese mismo momento me fui del parque Thais a un locutorio y no era cara la cuota y entonces del locutorio de la compu me fui al teléfono y la llamé a mi vieja le dije mamá tengo una súper idea pero me vas a tener que bancar ah es de ejecución instantánea tu revelación te juro que fue así pero y terminaste la carrera igual de derecho sí 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 porque fue la promesa que le hice a mi mamá porque cuando le digo mamá tengo una idea quiero estudiar periodismo ah pero ya te cambiaste de carrera una vez ah ya usaste esta carta ya la carta pero cómo viste como está está medio sin rumbo y le digo mamá yo voy a estudiar periodismo pero voy a terminar derecho pero bueno necesito que me financies un tiempo más y bueno y entré a estudiar en TEA terminé TEA terminé derecho milité fue una época de mucha siembra sobre todo bueno y cómo te vas o sea en qué momento entra en tensión si es que si es que sucede orga y militancia con figura pública bueno yo estaba en la cámpora porque NBI termina estando naturalmente en la cámpora y yo estaba en duro de domar y la cámpora en un momento además empieza al principio la cámpora empieza a ser y después se empieza a ordenar y empieza a ser una orga hecha y derecha muy vertical se encuadran y había que empezar a ordenarse y yo estaba en la tele y yo me empecé a dar cuenta que había algo que era un poco incompatible como yo estoy todos los días dos horas al aire hablando de cualquier cosa donde me pagan por opinar de puede ser la ley de medios o puede ser la pelea de Moria Kazan con Carmen Barbieri y acá no estoy ordenada como ¿cómo voy a ser? de pronto si meto la pata yo o digo algo que la agrupación no es lo que piensa la agrupación como para mí es obvio eso no se puede ser periodista y ser orgánico a un partido o a una organización al mismo tiempo vos obviamente que podés tener afinidades políticas de hecho absolutamente todo el mundo los tiene pero tenés que ser una cosa o la otra no se puede no se puede ser periodista y militar al mismo tiempo orgánicamente esto es una discusión la postura yo estoy yo estoy convencida de eso y entonces empezó a surgir como un problema me empezó a surgir como un problema sí tenías como reproches o la orga te decía che no tanto de lo que yo hacía en duro de Omar pero sí por ejemplo no sé me llamaban para entrevistarme de basta de todo porque yo era una chica que estaba ahí en la tele y entonces yo tenía que pedir permiso a la orga para poder dar una nota pero todo esto a mí me resultaba bastante ridículo porque era pero si yo estoy todos los días en la tele siendo yo ¿por qué te tengo que preguntar a vos si yo puedo ir o no puedo ir a un lugar y dar una nota? como es lo mismo y además esto era una pavada en realidad pero la parte que era más importante era realmente sentir que no se puede ser periodista y militante bueno vos me podrás decir no sé qué sé yo pero para mí había una incompatibilidad muy clara ¿y te lo reprocharon? fue el famoso estás pensando individualista sí me llegó eso estás pensando en vos estás anteponiendo el individuo al colectivo sí te olvidaste de dónde viniste todo eso todo así tal cual boludo parecía que vos les escribiste los textos pero ya estamos ahora ya estamos recontra reconciliados porque me parece en un momento yo escribí una carta diciendo mis razones son estas y se la di a mí responsable y no se lo han tomado bien no se lo tomaron bien en su momento yo creo que pensaron que yo iba a ser cualquiera y que en realidad lo que yo quería era no sé irme a militar condenar a eso no sé qué cosa la organicidad en general castiga eso pero por su propio y la organicidad castiga mucho al que se va y pero por su propio es como si fueran las propias condiciones de pervivencia porque el organismo necesita explicar por qué se tienen que quedar los que se quedan y por qué el que se va no es un ejemplo a seguir porque ellos se van todos bueno puede ser algo así de hecho no sé si leíste la broma de Milan Kundera no es de un chabón que militaba en el partido comunista checo y en un momento hace una broma y no había mucho sentido de humor dentro del partido comunista checo y entonces lo empiezan a lo empiezan a expulsar y el tipo termina tipo en Siberia cuando en realidad había sido una broma hizo un chiste había hecho un chiste sobre el partido hay algo como como que la organicidad un poco no se banca algunas cosas y está bien es como decimos así es como tiene que funcionar porque si no ¿cómo haces? pero igualmente bueno es como te digo un poco me lo reprocharon no cayó bien hubo distancia hubo mala onda yo hice mi camino y nos volvimos a encontrar y después te llamaron para charlas después me llamaron para charlas no después incluso como bueno obvio nos volvimos a encontrar porque vieron que yo nunca saqué los pies del plato ¿para qué trabajé yo? y no era individualidad era porque yo entendía que a este mismo proyecto yo le sumo mucho más desde otro lado nunca me fui en el fondo y yo soy esa piba que aprendió todo en NBI ¿y no tuviste alguno que le contestaste alguna vez como tipo che viste ¿te acordás que? mirá de quién te burlaste de Barney no sería un poco elegante pero mirá de quién te burlaste Barney no 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 pero ahora les podría decir ahora hijos de puta de la marca y me le hicieron pasar ahí está son procesos jodidos vos antes hablaste de una decisión orgánica irse de una orga es medio un divorcio también y es un divorcio con mucha gente no es cortas una pareja es como cortas ocho y de hecho fue en conjunto con mi corte con mi pareja que vos lo conocés que es Patucho ¿vos cortaste y te fuiste de la orga? yo hice las dos cosas en medio del mismo tiempo no fue literalmente un divorcio buenísimo no sabía venía todo un poco en conjunto porque con el pobre de Patucho y yo venía como en mucho conflicto con la organización y él estaba recontra adentro y yo era su novia y entonces teníamos peleas de pareja que en realidad eran mis peleas con la organización no es buenísimo era la organización corpórea exacto él era la orga pero al mismo tiempo él a mí me comprendía entonces estaba como tironeado así diciéndome yo te entiendo pero entendenos también y bueno y entonces no lo puedo creer terminamos separándonos todos él era la orga aparte Patucho es un gran amigo Patucho me encantaría que venga acá Patucho alguna vez pero bueno tiene que tiene que poder hablar Patucho ay que cosa increíble lo que le pasa a Patucho es de las personas más brillantes que yo conozco pero Patucho de hecho viste que te conté yo esa vez que empecé a militar y vi esa primera reunión una de las personas que a mí me dejó fue Patucho ahora vos le prendés un micrófono y se queda así todavía todavía ¿viste? decís no sé no lo conozco con micrófono vos decís que no si por eso él es muy perfil bajo y nadie lo conoce si no debería ser un dirigente muy conocido vamos a invitarlo acá va a venir te va a decir que no te va a decir que no lo vamos a lograr hay que tramitar las autorizaciones en la orga hay que iniciar el trámite es un trámite administrativo tengo que iniciar un papel que diga quiero que venga Patucho al método aprueben lo que él tiene que querer venir también pero es que para mí Patucho yo tuve muy buena relación con la cámpora militando en la universidad por ejemplo es otra generación completamente distinta Patucho para mí es el rostro humano de la cámpora porque Patucho comprende Patucho comprende y era mi novio además por eso me da mucha risa la anécdota él era la orga y estaban partidos por amor y organicidad es un novelón es un novelón la verdad sí no y además cuando después yo me voy y a mí la orga me empieza de alguna manera a castigar por mi ida él sufrió un montón él no quería que la orga me castigara es una figura trágica él no quería que la orga me castigara y yo le lloraba a él le decía pero por qué me hacen esto estás haciendo y él me decía me defendía pobrecito la verdad quedó partido no quedó dentro de la orga obviamente pero muy conflictuado pero conflictuado tratando de de alguna manera siempre trató de que nos pudiéramos reconciliar la orga y yo claro y nos reconciliamos me estoy riendo solo imagínalo escuchando ya tengo que escucharlo ya ay dios le mandamos un beso un beso muy grande a Patuche voy a iniciar es una de las cabezas más creativas que yo conozco bueno para la gente que no lo sabe él el creador del Néstor Nauta exacto es un creativo un gran creativo de la cámpora esas cosas que te pasan de decir yo estuve el día que no sé qué yo estaba a la mañana vivía con él vivíamos juntos y una mañana viene y me muestra mirá lo que hice te lo mostró me mostró el Eternauta lo había hecho él mirá lo que crees mirá lo que armé con mis palitos y yo muy ignorante no entendí porque yo no conocía al Eternauta y le digo qué mierda es esto nada qué es esta porra mía por qué Néstor con un traje de buzo como un idiota qué está tratando de decir Patuche por qué le pusiste un traje de buzo Néstor me dice no me empieza a explicar del Eternauta pobre tener que explicar semejante símbolo ah bueno le digo tipo está bueno hay gente que se tatuó algo que ese chabón inventó una mañana claro claro hablemos bien de Fede ahora caray la gran pareja hablemos de la cabeza de Fede Vázquez tremendo lo que hicieron juntos es un chabón que inventó Futuro Rock boludo la verdad yo soy y siempre cuento que yo soy vivo en Pinky Cerebro siendo yo Pinky Fede es el chabón que todos los días dice vamos a conquistar el mundo que hablemos esta noche Cerebro y yo le digo que todo a Fede te parece un editorial va a funcionar sí y a diferencia de Cerebro a Fede le va bien con lo que se propone por lo general Fede un día estábamos caminando hacia la radio se da vuelta y me mira tenemos que poner un bar estaba por estallar la delta un bar le digo un bar vos te das cuenta que estamos en plena pandemia es ahora y Fede esas personas que dice es que ¿sabes qué? ahora los alquileres de los locales deben estar baratos y cuando esto se termine esto va a ser un desconche ahí tenemos que estar nosotros tenemos que tener nuestro espacio de vuelta un poquito adelantado es lo que decías un poquito un poquito adelantado tenemos que tener nuestro espacio físico para encontrarnos con nuestra comunidad y esto que el otro y ahí está esquina de la valla por ahí cuando esto salga al aire ya esté abierto el bar ojalá ya lo sacamos esto sale este domingo así que salvo que estén abriendo el bar increíblemente rápido ¿puede ser? ¿ya? este domingo pará ¿este domingo pasó mañana? ¿sí? no, no va a estar abierto el bar ah, ah, por eso dije bueno Fede es increíblemente rápido no, no, no espectacular tengo escuchá tengo necesito hablar los temas vos me propusiste dos temas ah, pero no hacen falta pero hay algo que yo porque dije este chabón anda a saber qué insumos tiene por curiosidad ¿vos te preparaste de alguna manera o no? ese yo siento cósmicamente y tenemos un equipo de producción espectacular Trinidad Reborn arma fichas enormemente detalladas tenemos a Sus Leunda nuestra producción ejecutiva que me hablaste también Agus Santoro Tomis Islian acá en las cámaras pero aunque sea de curiosidad incluso ya sé quedó no tiene nada que ver pero vos me dijiste el culo de Jimena Varón ah usted ve un audio tuyo que dice ¿sabes qué buenos temas hay? no, pero lo estás reduciendo un montón porque ahora parece parece una loca boludo no, pero vos me dijiste vos me tiraste titulares vos me dijiste mira, hay dos cosas fumar embarazada sí drogas y bebés vos me dijiste tengo dos áreas drogas y bebés buen temazo y el culo de Jimena Varón controversia de esto me dijiste no, no, porque te digo por qué porque yo me imaginé que por ahí si vos tenías un laburo de decir bueno como si vos googleás Julián Mengolini polémica tenés va a salir un montón de cosas tenés un listado y de las más resonantes del último tiempo uno es lo del culo de Jimena Varón ¿qué es el culo? no tengo idea ¿qué es? me encanta que no tengas idea porque la verdad que fue como muy fue fuerte ¿alguien se acuerda de acá o no? vos sí, Trini vos no ni idea fue fuerte es algo que vos decís tipo uff mirá lo que pasó con esto alguien te habla del culo Jimena Varón es como que no sé ni por dónde empezar con vos mira esto es una historia con el culo de Jimena Varón ¿por qué no lo dejamos acá como listo misterio ok ok porque por ahí puede ser interesante también o sea hay una narrativa abierta hay una historia no concluida que vos decís y si la ves a Julia no le mencionés al culo de Jimena Varón todo viene o sea el tema es su culo porque si te la cruzas a Julia decile ella no tendrá hablar de ella tenés dos puertas para elegir ¿querés saber o querés no saber? ay creo que quiero saber bueno creo que quiero saber qué pasó con el culo no tengo idea no tengo idea todo empieza una vez que yo estaba embarazada me saco una foto de mi panza que lo hacía bastante seguido porque bastante flashero una panza y entonces pongo la foto en Instagram y pongo algo así como estoy más obsesionada con mi panza que Jimena Varón con su culo chiste y abajo empiezo a recibir como muchos comentarios del tipo de no sé de qué manera molestaba que yo hubiese dicho que para Jimena su propio culo era una obsesión no te metas con el culo de Jimena Varón sí una especie de body shaming malentendido porque no existe hacerle body shaming a una hegemónica absoluta y algo así ¿no? o sea saltó la banca del culo de Jimena Varón que dijeron hasta acá Julia hasta acá vos entonces cuando yo veo esa reacción digo bueno ya que estoy que es lo que muchas veces me pasa con las polémicas digo ya que estoy voy a explicar lo que yo creo sobre este tema voy a profundizar y hago un hilo de twitter extenso diciendo miren vamos a seguir dándole un marco teórico como un empowerment feminista a un culo perfecto uy metiste un retruco cósmico sí pero empiezo diciendo como yo ya sabía por dónde venía la mano mi primer tweet es cada una hace de su cuerpo lo que se le canta el culo cada una tiene el culo que puede y quiere tener cada una lidia con los mandatos del patriarcado como puede pero ya dejemos de joder con este empowerment alrededor de un culo absolutamente hegemónico e inalcanzable que decís esta cosa es muy Boshak esto como la o sea es como hacer de la hegemonía un empoderamiento eso y yo digo esto es un problema salgamos de esta trampa todo bien con Jimena Jimena embarraste un poco la cancha porque tiraste un chiste te corrieron y dijiste todo su marco pero yo no lo hice a propósito yo tenía un chiste no digo después pero de vuelta si querés me lo adjudico como esto de un poquito ahora dijiste hay algo acá porque hice el chiste y porque me estaba hinchando las pelotas el culo de Jimena Barón pero no el culo sino lo que se genera como yo veía que hay un endiosamiento feminista alrededor de un culo hegemónico y eso estaba mal y había que frenarlo entonces empiezo a decir ya no nos hagamos malas boludas de lo que genera un influencer con este cuerpo que muestra las costillas con una cintura así con un culo así porque la verdad que ella y todas las otras flacas hermosas y hegemónicas en Instagram y esta época de flacas hermosas en Instagram y también Instagram y sus putos filtros son un problema son un problema y no puede estar ni cerca del feminismo de hecho el feminismo tiene que combatir este problema ¿ah sí? sí Mary Waltoncraft que es la mamá de Mary Shelley que es la que escribió Frankenstein es una feminista que escribió un librito así en 1700 y pico que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer ya en esa época decía muchachas vamos a salir de la trampa de tener que ser hermosas porque si no vamos a ser siempre boludas este mandato cultural existe hace mucho tiempo con distintos modelos ¿no? de cuerpos pero el mandato que nosotras las mujeres tenemos que responder a ciertos cánones de belleza es muy antiguo y las feministas venimos diciendo loca liberemosnos de esto en algún momento porque si no vamos a estar siempre como yo te decía perdiendo el tiempo en C5N con el brushing y todo mientras el otro está rosqueando de acá llega caminando tranca se sienta y se sienta y todo sigue igual entonces todo sigue igual y además nos vamos a hacer las boludas con el tema con lo que generan estos cuerpos hegemónicos en nuestra subjetividad en nuestra en 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 ay no me está saliendo la palabra pero nuestra psiquis bueno sí nuestra psiquis pero te quiero decir en nuestra autoestima en nuestra valoración nos está haciendo mierda a todas incluso a Jimena Marón que debe tener sus mambos evidentemente en nuestras nuestras los desórdenes alimenticios además Argentina es uno de los países con mayor índice de desorden alimenticio Argentina tiene un problema grave de anorexia de bulimia y de gordofobia porque la contracara de la obsesión por la delgadez es la gordofobia no podemos seguir haciéndolo lo que bueno vamos a empezar a incluir a los gordos mientras nuestro modelo al que le damos like todo el tiempo son las costillas de una piba u otra ya quiero despersonalizar pobrecita Jimena Baro igual aparte es con su culo no no pero es que las costillas también boludo son un tema ok acá involucraste una comporta más sabes porque está pasando ahora vienen las costillas pero quiero decir y no quiero volver viste porque ahora no quiero realmente reflotar el fue increíble lo que pasó porque hubo producción intelectual como notas escritas por un montón de gente intelectual hubo ciencia sobre el culo de Jimena Barón y su contro sí y toda esta controversia trajo durante mucho tiempo una esto producción intelectual de lo más interesante foros foros del culo de Jimena Barón donde ella recogió el guante agarró el hijo sí sí y se lo tomó mal malo imagino sí de hecho me escribió y todo yo bueno moleda no es con vos bueno pero entonces no me uses a mí tenés razón digo voy a usar otra persona pero digo porque no es con ella pero sí es con un sistema que que la verdad que nos frustra que nos esclaviza que nos que todo el tiempo te pone una zanahoria completamente inalcanzable estamos todo el tiempo queriendo tener un cuerpo que nunca vamos a tener queriendo ser jóvenes y no vamos a ser nunca más jóvenes estamos envejeciendo todas y todas incluso papita entonces tenemos que empezar a hacer algo con los mandatos culturales de belleza y ojo no estoy en contra de la belleza tampoco soy tan loca porque viste que ahora el feminismo empezó a usar la palabra hegemónica casi como si fuera sinónimo de belleza ella es hegemónica directamente no ella es una belleza hegemónica ella es hegemónica para mí hay un pequeño error ahí yo creo que la belleza existe que la belleza siempre existió en todas las culturas que la belleza es algo que los humanos anhelamos deseamos que siempre va a estar ahora el punto es que tenemos que democratizar un poquito lo que entendemos por belleza por lo menos porque estamos en un punto de la cultura donde belleza es algo así de chiquitito donde entran muy pocas tenés que pesar 50 kilos tenés que tener la cintura así el culo así como es toda una cosa que es imposible sin alcanzar entonces generá frustración en absolutamente todo el resto y generás esto como te digo problemas de autoestima problemas de desórdenes alimenticios cosas que hacen mierda a la gente gordofobia la gente gorda sufre mucho en este mundo es la más discriminada con Gaby Borrelli siempre lo hablábamos viste como incluso viste ser moza es complicado si sos gorda te van a decir que no que es un laburo en el que casi cualquiera puede agarrar pero hay mucha discriminación para los gordos y las gordas y eso es un problema al que no le estamos dando mucha bola yo creo que el feminismo le tiene que dar bola además entonces desde el feminismo yo no quiero permitir que se dióse un culo hegemónico ahí es donde me parece que digo chico esto es una trampa esto es una trampa y eso fue toda la cuestión y vos hacías todo esto mientras drogabas a tu bebé también vos combatías con esto fumando ahí con tu bebé si claro mientras fumaba porque estaba embarazada todo esto mientras hablaba del culo de Gimeno Barón igual lo traigo porque son los dos temas que me dijiste estos dos son temas me dijiste bebés y drogas yo te quise decir me parecía que yo te imaginaba vos googleando Julián Bengolini barra polémica y como que te iba a salir boludeces como Julián Ronnie Arias no sé y yo creo que de todas las polémicas que yo tuve esta es interesante y la del porro también era otra de las el porro me la acuerdo más fue que vos no estabas fumando vos con un vaporizador yo estaba vapeando es muy importante que gracias que lo menciones nosotros tenemos una responsabilidad comunicacional extraño no pero es que es algo a lo que nadie le dio bola y para mí es fundamental cuando yo estaba embarazada el primer trimestre es como muchas veces tenés náuseas te sentís como es un malestar muy particular de ese primer trimestre y de hecho mirá cuando yo me entero que estaba embarazada agarré mi frasco de flores y fui a contarles la noticia a mis amigos y les dije les voy a regalar mis flores tomen mis drogas y entonces fue mi forma de decir estoy embarazada es porque no puedo fumar más estoy embarazada esa fue mi forma de decir o sea imagínate que yo como el mundo entero lo indicaba no fumo más no bebo más nada pum y lo regalé estoy creando una persona voy a dejar de hacer esto porque el mundo me dice que yo no bebo primer trimestre empiezo con estos malestares típicos del primer trimestre y como conozco bien mi cuerpo y conozco mi relación con el porro dije es obvio que este malestar a mi con el porro se me va a pasar porque es una droga mágica el porro como dije es obvio que esto que me está pasando ¿cuál es tu relación con el porro? ¿vos fumás diariamente? ¿consumís? casi casi diariamente no todos los días no necesariamente pero por ahí una seca en algún momento le doy y ahí es que me puse a investigar me puse a leer todo lo que había para leer sobre la marihuana y el embarazo ciencia por bebés yo soy muy positivista creo en la ciencia entonces me puse a leer todos los estudios que había y lo que vi de los estudios que había era que todos los estudios estaban hechos con una metodología dudosa porque eran encuestas a mamás donde les preguntaban ¿usted fumó durante el embarazo? y la mamá contesta sí ¿su bebé que es medio boludo? es medio boludo y es un poco distraído es un bebé es así y cuando empezó a ser boludo y alrededor de los 3-4 años como ¿era eso? o hablar con bebés que fumen faso y entonces era hablar con bebés porreados y el bebé y yo digo pero ¿y a cuántas madres? ¿qué otra cosa consumieron durante el embarazo? ¿qué quiere decir que son medio boludos que son distraídos? era todo muy choto en términos metodológicos y lo consulté con científicos con los que confío y no voy a dar nombres pobres porque nadie quiere atribuirse esa responsabilidad y estaba diciéndome no está comprobado la verdad con estas encuestas ¿te la jugaste? ¿estás haciendo ciencia? un poco sí un poco sí entonces me dicen mirá no está comprobado que la placenta siquiera atraviese digo perdón que el porro siquiera atraviese la placenta no está comprobado que atraviese la placenta menos va a estar comprobado si el porro le hace bien o mal en todo caso el feto no está comprobado hay encuestas una metodología realmente que hoy cualquier científico serio te dice no es un dato científico lo que te pueda arrojar este estudio The Lancet te dice no te lo publico entonces ahí pero sí lo que sí está científicamente comprobado es que la combustión hace mal entonces yo me tenía que hacer de un vaporizador me hice de un vaporizador un día que me sentía muy mal dije a ver la combustión es fumar un pucho también ¿no? o sea es el fuego el humo es prender es obvio pero viste que hay embarazadas a los que el médico les dice prefiero que te fumes un pucho a que estés histérica de la ansiedad porque no podés fumar y por ahí se fuman uno pero la combustión hace mal y el tabaco seguramente también te convertís en una suerte de leading case de bebés y porro bueno lo que sucede es que vaporizo y dicho y hecho con una dosis mínima se me fue el malestar y ahí yo dije ay esta droga hermosa y milagrosa que sos porque los remedios que si existen para los malestares del primer trimestre me hacían pésimo no me hacían bien yo seguía tirada que droga más milagrosa porque con esto vaporizando un poquito así yo ya estaba había cambiado de mundo Disney de pronto entonces dije viste que bajón que el porro sea un tabú que bajón que el embarazo sea un tabú igual no le dije nada a nadie el 12 de abril que es el día de la marihuana ya con Rita nacida unos años después estábamos festejando el porro y no sé qué y yo cuento como alegremente que yo había vapeado durante el embarazo y que a mí me había hecho espectacular mi experiencia esto empieza a salir en todos los portales que se yo qué móvil en la radio esas cosas salen todos lados kilómetros y yo digo yo no voy a pedir perdón para nada voy a salir a defender mi posición diciendo yo no puedo recomendar algo porque no lo sé los estudios con los que se cuenta la verdad que tienen esta metodología sépanlo y acá se cruzaron dos tabúes el porro y el embarazo a mí me hizo bien y ¿saben qué? en 10 años para el malestar del embarazo del primer trimestre ¿sabes lo que te van a recomendar? vapear porro yo estoy segura Rita es una niña perfecta y feliz y es brillante yo voy a preguntar está rápida Rita y es brillante o sea no se puede creer es una luz está bien es una luz digo me gustaría yo ser parte de la estadística que fabrican quienes fabrican estos estudios y si les va a pie todo el primer trimestre mi nena es perfecta espectacular pero esto tiene que ver con los tabúes y con la hipocresía que hay alrededor del tema de la droga ese es el problema si nosotros vamos a seguir siendo hipócritas respecto de las drogas nunca vamos a salir de los problemas mira otro quilombo que yo había tenido fue ¿te acordás de los 5 chicos que se murieron en la Time Warp? sí ¿por pastis? sí una vez me llaman de una radio que no me acuerdo cuál en una radio chiquita para entrevistarme sobre este tema porque yo se ve que había tuiteado algo o algo había pasado y yo que me había leído incluso me había leído un dictamen del fiscal creo que Delgado que es un gran fiscal o era fiscal que el tipo reconstruye toda la escena y dice acá había pastillas adulteradas pero acá además los tipos de Costa Salguero tenían el aire acondicionado apagado en un día de mucho calor habían cortado el agua corriente de las canillas para poder vender más agua o sea era una trampa mortal dice el tipo hubo gente que fue presa todo pero nunca conocimos las caras de los familiares de los cinco chicos que se murieron en un país donde los familiares suelen tener mucho protagonismo desde madre de Plaza de Mayo abuelas cromañón no les conocimos nunca las caras a los familiares ¿sabes por qué? porque daba vergüenza porque los pibes se habían muerto porque se habían drogado por eso no conocimos a los familiares porque a los pobres familiares les dio vergüenza por el estigma que genera haberte tomado una pasty entonces yo estaba hablando de esto como te lo estoy hablando ahora del otro lado me preguntan de la radio ¿y vos alguna vez te drogaste? yo creo que voy a contestar pero por supuesto Lucho por supuesto Lucho porque si te estoy diciendo es parte de lo que estoy diciendo y después yo no bueno yo nunca si yo me hago la boluda con eso entonces estoy borrando con el codo lo que te acabo de decir pero por supuesto Lucho le digo porque si no asumimos lo otro que había pasado bueno no voy a meter un kilómetro una persona famosa que había estado en la time warp con la mandíbula dancing dancing all around lo llama el juez lo hace declarar porque está en las fotos de esa fiesta porque está ahí le pregunta si había visto drogas nunca en mi vida le contestaba esa es la contracara yo quiero ser la contracara de esa hipocresía claro entonces yo digo esto digo por supuesto Lucho y los titulares del otro día fui tendencia en twitter durante un día entero mengolini drogadicta mengolini drogadicta mengolini drogona solo porque yo dije pero claro cómo no me voy a haber drogado y la gente se droga en este país hay drogas que son una mierda hay drogas que son mucho más amables hay otras que son incluso curativas hay unas que te revientan la vida pero si no hablamos claramente van a estar todas en la misma bolsa se contribuye a esta misma contribuís a esto y lo mismo digo si no tenemos políticas de reducción de daños entonces un pibe en una fiesta se compra una pastilla y resulta que se compró su muerte si vos tuvieras políticas de reducción de daño como hay en los países del primer mundo tenés un mini laboratorio en la fiesta vos le llevas tu pastillita te hacen tic te dicen volve en 5 minutos a los 5 minutos te dicen está bien lo que pasa es que nunca vamos a tener políticas de reducción de daño si el otro día fijate el quilombo que sucedió con lo del folleto de morón claro donde en un municipio intentan hacer algo más o menos copado tal vez un poco torpemente pero salió toda la oposición a decir ah pero ustedes están queriendo que los chicos se droguen es mucha hipocresía porque muchos de esos se nariguetean también and you know it vos sabés que sí es un cierre de la concha de su madre quiero decir eso nada más hace mucho estamos hablando no pero me gustó and you know it ya sé Tommy no te voy a tirar una doquín tenés tiempo para setear lo que sea que haya que setear y mientras tanto quiero aprovechar para agradecerte no por favor la pasé espectacular creo que no te aclaramos que se puede ir al baño en aquel momento estoy meando mal ok ok me imaginé no es que yo vi que Iván fue al baño y que acá te dejaban en un bache 10 veces no pero no pasa nada no pasa nada vos quisiste bancar vos dijiste no lo voy a dejar solo tampoco me estoy meando como de estar pasándola mal pero ahora lo primero que voy a hacer apenas se apague la cámara es ir al baño bueno Julia muchas gracias la pasaste bien si muy bien hermoso muchas gracias por favor que lindo método nos vemos la semana que viene gracias por todo adiós 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 adiós